¡Ey! ¡Ey! ¡Todo está mal! Creo que estoy por aquí, creo que estoy... Hola, hola. Ahí va. Esto es lo que ocurre cuando Fran no puede venir y tenemos que esperar a que llegue Cristina, ¿vale? Al tercer instante has dicho el nombre de tu esposa. ¡Guau! Está bueno. La pregunta es el nombre de su hijo que le cuesta más. Voy a ir mientras, Leticia, a ponerlos en plan podcast, ¿vale? ¿Escucháis esto nada más? ¿No sabéis caso? Yo mientras hago una copia de esta escena para otras ocasiones nos pasa lo mismo. Espera, que voy a poner... Por si acaso, Diego, ¿has encontrado el artículo 31 de la Constitución Española? Ah, no, ni lo he buscado realmente. ¡Guau! Mientras esperamos que, por favor, alguien busque el capítulo... ¿Cómo era el capítulo? No, el artículo 31 de la Constitución Española por una movida. Buscaldo, por favor, gracias. Hola, buenas noches y bienvenidos a Éxito Crítico, el canal de rol donde todo está mal. Disculpa, Cristina. Es interesante el artículo 31, ¿eh? ¿Qué dice el artículo 31 de la Constitución? Contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos en la sociedad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que en ningún caso no se alcance confiscatoria. ¡Chúpate esa, Diego! ¡Soy un genio! ¡Soy un genio! ¡Ay, te quiero tanto ahora mismo, Torres! ¡Chúpate esa barra! Ya está. ¿Por qué tengo que chuparme yo esa? Porque eres rico. ¡Ajá! ¡Pero soy rico, gracias a vosotros! ¡Tu dinero está suplitado a mi bienestar! ¡Claro que sí! ¡Esto lo han votado todos los españoles! ¡Bienvenidos a Éxito Crítico! Es lunes. Estamos de lunes. Fran está muy de lunes. Está trabajando un montón y entonces no va a venir hoy. Hoy nos quedamos sin malón. Cristina, supongo que vendrá en algún momento. ¿Aparecerá? Sí, está preparándose. Está preparándose. O sea, guau. Vamos a flipar, supongo. Imagino que sí. Imagino que sí. Uno, dos, tres. Y esto es la partida de Monster of the Week de la agencia EZOS, donde un puñado de gente que tiene un trabajo. Espera. Según. Hola, Cristina. No se vale. No se vale. Madre mía, por favor. Ella va a matar las manos en glamour. No se vale. Mira, Maris está poniendo hasta rojo. ¿A quién hay que mandar hoy con mi padre? ¿A quién hay que mandar hoy con mi padre? Wow. No entiendo nada. ¿Qué está ocurriendo? ¿A quién hay que mandar hoy al infierno con mi padre? Ah. Por cierto, estoy comenzando a ver la cuarta y de momento me está aburriendo muchísimo. Muchísimo. Pero... Sí. A mí solo me ha gustado la primera mitad. Vale. Genial. Pues entonces va a ir genial. ¿Estás bien? No sé. ¿Está todo bien, gente? ¿Todos estamos bien? Eh, eh, eh. En cinco minutos. Estamos bien. Y... Ah, pero... ¿Pero estamos o no estamos? Sí, estamos ya. ¡Ey! Un rato ya que estamos. Un rato ya. Menos mal que tienen paciencia. Una semana más en Éxito Crítico, donde vamos a ofreceros un montón de rato, donde vamos a jugar todo lo que podamos para superar el vacío existencial que nos está causando el año 2021. Todos pensábamos que se había acabado el 2020 y era como... ¡Ah, 2020! Sí. Ahora viene más. Está muy guapa, Cristina. Esta semana... ¿Qué? El calendario de la semana es más o menos así. Hoy... ¡Ezos! Monsters of the Week. Estamos jugando ahora mismo. ¡Uh! No es un sueño. Mañana no va a haber recios. ¡Oh! ¡Oh! Tenemos muchísimas ganas, pero queremos hacerlo bien. ¡Pero! ¿Va a haber otra cosa o no va a haber otra cosa? Si el vacío existencial lo permite, estaremos aquí haciendo un... Por no hacerlo muy oficial, igual meto la skin de Éxito Crítico en Chill. Vale. Y estaremos charlando, la gente que vamos a jugar a Icons, estaremos charlando, empezando a a lo mejor hacer algún superhéroe, ¿vale? Como el sistema de creación de superhéroes de Icons que quiero aplicar va a sacar literalmente 30 héroes, pues va a haber que ir adelantando trabajo. Sí, sí, sí. Así que si a alguien le interesa ver cómo tiramos un montonazo de dados y luego intentamos interpretar los resultados, venieron mañana. Los jugadores de Icons vamos a ser en principio Draco, Adela, Sony, Blanca y yo. Restaremos los que podamos estar. Los que no puedan estar, pues haremos otra sesión en otro momento. Y ya veremos lo que nos sale. Va a ser una cosa así un poco improvisada, guay. Va a quedar muy chulo. A ver qué pasa. Bueno, este miércoles creo que sí vuelve Dragon Heist. Parece ser que Dragon Heist yo veía dos capítulos grabados, así que igual emiten el primero esta semana. O sea, que en principio... Y a estas horas la gente de Strad está grabando también. Ahí está. O sea, que el jueves hay Strad. El viernes descansamos y quizá hacemos vida social con nuestras familias metidas en casa. Veremos. Veremos. Bueno. El sábado, el mortal más débil. La partida de Dungeons & Dragons de Laura en la que es el... Es una fantasía constante. F de fantasía, F de fantasía. F de fantasía. La única partida actualmente en la que tenemos todos señoras jugando... La verdad. Porque como no hay mujeres que juegan a Dungeons & Dragons, las tenemos todas aquí. No hay. Aparentemente. No hay. No vamos a decir el nombre de nadie. No se conocen. No vamos a decir el nombre de nadie porque a Pascu no le gustaría nada que señalásemos que su opinión sobre las mujeres que juegan el rol es una mierda. Así que no vamos a decir nombres. No es que sea una mierda. Es que la, por lo visto, desconoce. Así que no hay, no hay, no hay, ya está. No hay, ya está. Tenemos todas nosotros. A ver, en eso es verdad que... Tenemos todas las señoras nosotros. Claro. Nos las hemos quedado todas nosotros. Y Carpe Dice. Carpe Dice tiene un montón de señoras también. Claro, también. Las hemos repartido entre ellas. Hay 18 o 20 señoras en España que juegan a rol y están todas aquí. Y están todas, claro. Oh, qué pena. Eso a lo mejor es otra cosa, ¿eh? A lo mejor es otra cosa, pero no creo. Me extrañaría, ¿eh? Pero bueno, no sé. ¿Cuándo se ha equivocado un señor diciendo algo? Nada más. Mario es tan fallero hoy, Mario. Bravo. Yo tengo energía, así que tampoco tengo paciencia. Y la ansiedad por las nubes le quita el chill. Le quita el chill totalmente. Exactamente. Y el domingo tenemos la, quizá, última partida de la primera historia de Crónica de Tinieblas, Rage Against the God Machine. Si estuvisteis, lo sabéis. Dios. Estuvimos, estuvimos. Si estuvisteis, lo sabéis. Yo no estuve, yo no estuve. Tremendo, tremendo todo. Tremendo. Pues quizá ya la semana, este domingo, ya se termina esta primera partida. Van a ser cinco historias. La siguiente, no sé si comenzaremos inmediatamente o dejaremos un tiempo de descanso. Yo creo que la idea es seguir bastante, la semana siguiente ya enganchar con la siguiente historia. ¿Es posible que haya cambio de jugadores? ¿Alguna cosa nueva por ahí? Estad atentos. Si estuvisteis, lo sabéis. ¿Pero en dónde? En... Ah, pensaba que aquí. En Dios Máquina. No, no, no. Vale, vale, vale. La partida del Dios Máquina, la gracia es que hay más personajes que van a ir entrando en las siguientes historias. Y otros que quizá salgan, quizá no, quizá... Vale. Vale, guay. Y... Verla. Estuvo muy guay. Estuvo muy, muy, muy guay. Y nada. Y... Y... No me corresponde a mí decirlo. ¡Ah! Pero... Estad atentos porque igual dentro de dos o tres viernes, si no me equivoco... Viernes, viernes, ¿sí? ¿Ya usamos esa cifra en la semana? ¿Qué? No, nada, nada. Ahora hacemos ciclos lunares y semanas... ¿Qué? ¡No me quites Fortnite! Cuando vas a anunciar algo, todo lo que oigas es ruido. La gente dice... Mete chistes y tú chistes a lo tuyo. Es como funciona. Vale. Eh... Igual hay una sorpresa. Igual os traemos una sorpresa, un one shot. Pero... A mí me gustaría que lo anunciase la persona que va a dirigir. Así que... Simplemente... ¿Ya me dirás cuándo? Ah, vale. Sí, ya sé cuándo. Así que... Simplemente... Cierto. Voy a... Voy a dejar ahí el... Y... Y... Vas a revisar tu micrófono para escucharte de que es el correcto. Ok. Podemos dar una pista por eso. Hola, buenas. Empieza por Matt y termina Mercer. No, no. Escuchad una cosa. No solo tenemos todas las señoras que juegan a Dungeons & Dragons del mundo, sino que, al parecer, tenemos a todas las señoras que dirigen un rol del mundo. También. Sí. Que... Hola. Hola. Se me oye. Por aquí. Sí. No lo sé. Ahora sí. Estás golpeando algo, y si estás con el micro del portátil, es posible que estés cogiendo la vibración de lo que estás golpeando en la mesa. Pero no va bastante a... No, no va bastante a... ¿Me oyes? Ah, sí. Perfecto. 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 Hace falta que... Iba a decir una grosería muy grande. Ya. Ya lo sabemos, ya. Sí, sí. Y sabemos cuál era. Y si no, tampoco hace falta estropear la imaginación de la gente ahora mismo. Cada uno que se imagine la vida. Cada uno que se imagine la vida. Ahora o mañana a las media de la mañana. No, por favor. No. No. Se ha convertido en mi hora. Mi noche favorita del día. No. 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 No queréis detalles de esto. Yo lo digo. O lo comento yo. No. 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 ¿Qué consiste eso? Voy a hacer, como has dicho pasar por encima de vosotros No podéis ver en directo las campañas ni las partidas, luego las podéis oír estupendamente Pasa por encima de mí es súper fácil Podcast Y como último anuncio Diego, he dejado de ser el mejor amigo de Diego y ahora es Noel Diego ¿Por qué motivos? Los miembros de la agencia EZOS han estado investigando el barrio de Colledo un lugar aparentemente normal donde les habían enviado para resolver unas quejas de los vecinos sobre los gatos los gatos estaban haciendo demasiado ruido, estaban montando mucho jaleo y los jefes de la agencia decidieron que era el caso perfecto para enviar a estos pringados a no molestar lejos de la oficina durante unos días Pero sorprendentemente el caso parecía esconder algo importante algo por lo menos real algo que están intentando desentender y que todavía no tienen muy claro que es nuestros héroes nuestros héroes han seguido el rastro del empleado de la perrera de cortes y han decidido colarse en el edificio de la perrera la perrera municipal investigar un poco con la ayuda de la mano de la gloria que encontraron en la mansión Belers han abierto una puerta secreta y aquí lo dejamos la última vez ¿todavía estamos haciendo jogging el profesor y yo? Habíamos quedado que vosotros estabais entrando más o menos Estabais entrando mientras aparecía la puerta con esta música Otro día nos separamos nos compartimos coches ¿no? ¿no? ¿Cómo fueron los coches? ¿Todos los coches? ¿Por qué habéis venido corriendo? Porque se habéis llevado los vehículos ¿Por qué no estabais vosotros en los vehículos? Estábamos investigando no me acuerdo ¿Qué? La camarera La camarera Es que era la novia de Cortés Bueno, ya estáis aquí ¿Y habéis sacado alguna hipopatía? ¿O esta puerta es más importante? Yo creo que la puerta es más importante La puerta parece La puerta parece ¿Verdad? La puerta Dentro de la puerta solo veis oscuridad Pero es verdad que en el marco hay una leve una tenue luz azul ¿Qué llamo escrito? ¿Pero es físicamente una puerta o es una parte de la pared que tiene un dibujo? Es físicamente una puerta ahora Vale Suli, creo que es el momento de hacer lo que queremos hacer Ponte detrás mío No, me pongo yo detrás tú y yo mejor No, yo creo que mejor tú delante Sí Venga, yo El personal táctico se encarga de la entrada y luego el personal sobrenatural puede entrar a revisar todo Esas son las S y la T Exacto, exacto La S y la T de F Yo soy la H Yo soy la segunda H Vale Entonces, Blake como ve claramente que es una incursión táctica esto A ver, Sara A ver, un momento Jefe Y Suli A ver, escuchadme un momento Sí, sí, sí Una idea loca Cuenta ¿Eh? Dime Si lanzamos algo con luz dentro desde fuera para ver lo que hay dentro Lo que estás diciendo es que le demos a Blake una linterna Blake tiene Tengo lo que tengo lo que necesitamos Un momento Cojo mi mochila que la llevo puesta ¿Vale? Que te voy a buscar Legal Ojo 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 Y conecto mi dispositivo de sonar ¿Vale? Táctico ¿Vale? Esto está totalmente compaginado con mi reloj ¿Vale? Y me puede dar un mapa de a través de las paredes ¿Vale? Pues que tiene todo tipo de y además tiene luces O sea puedo dar la oscuridad ¿Vale? O sea Vamos a comprar Vamos a comprar 30 de esos Ya estaría Vamos a comprar 30 de esos Muy tácticamente Turbo táctico esto Turbo tácticamente Blake Creo que había un movimiento Jefe Jefe Detrás de mí Yo voy detrás de la señora Lo siento No, ahora ya no quiero Ahora yo voy Yo delante Ponte letras Sully Coño Vale, vale, vale Joder Muy tácticamente Blake Hay un movimiento que es investigar en peligro o algo así Hay un movimiento que es No, no es actuar bajo presión El que ya se refiere es correcto Leer una mala situación Leer una mala situación Como Espera un momento Voy a bajar Pero si puede ser Espera me voy a bajar la música Porque estos auriculares Son del chino Está muy alta la música No, para mí Para mí Al enviarme yo de auriculares Me ha Espera Que ahora no encuentro el volumen Ah Bueno Esto es igual No te preocupes Estará la baja la edición Para todos Entonces Quiero evaluar El problema Pero si Quiero Solo puedo Evaluar una cosa Entiendo En el momento De evaluar el problema Tú haces una tirada Y según lo que saques Puedes hacerme Una pregunta O tres Vale Pues Voy a tirar ¿Qué tiro? Evaluar un problema Se hace Con Astuto ¿Qué es? Sharp 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 Vale Tiro Daditos por aquí Patacón ¿Dónde estoy? Vale Con un 10 Tienes Tres preguntas Para que yo te pueda responder Las preguntas Son del tipo ¿Cuál es la mejor ruta de escape? ¿Qué enemigo es más vulnerable? Ahora mismo no ves un enemigo O sea que No tendría sentido Lo mismo Con qué enemigo representa La mayor amenaza Aunque puedes preguntarme Qué amenaza No estoy viendo Por ejemplo O hay algún peligro Del que no me haya dado cuenta ¿Cuál es la mejor forma De proteger a los demás? Vale Pues quiero saber Si detecto algún peligro ¿Qué tipo de peligro hay? Si fuera físico Mágico O sea no Vale ¿Cómo puedo proteger a los demás? Vale Y ¿Hay alguna manera De escapar De ese sitio? Aparte de la puerta Por la que vamos a entrar De acuerdo Por Dios Las respuestas que te voy a dar Tienes que tener en cuenta Que si actúas Conforme a ellas Ganas un más uno En la situación En la que estés actuando ¿Vale? Entonces Me has preguntado ¿Hay alguna forma De escapar? Sí Con lo que ves en el sonar La habitación Que se abre Detrás de la puerta Del portal No tiene salidas La única salida Sería La entrada ¿Vale? Ajá ¿Cómo puedes proteger A los demás De lo que hay En el interior? La primera pregunta Era ¿A qué amenaza ¿Qué tipo de amenaza ¿Qué tipo de amenaza O peligro tengo? ¿Tú has estado Durante muchos años Teniendo contacto Con lo sobrenatural ¿Has defendido A gente De lo sobrenatural ¿Te has enfrentado Has luchado Contra entes sobrenaturales Y tienes Bastante experiencia Tienes una experiencia Amplia En Reconocer Este tipo De De Situaciones Lo que La sensación Que te da El vacío Que hay más allá De esta puerta Es De 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 enormidad ¿Vale? Es como si fuera Algo Extraño Lejano Y enorme No tienes Tienes sensación De que sea Algo físico ¿Vale? Entonces La forma En la que Tú crees Que podrías Proteger Mejor A los demás Es Claramente Manteniendo La calma Actuando Con Mucha Mucha Calma Inteligencia No dejándote Llevar Por el Miedo Y te da La sensación De que Hay algo Hay dentro Que Te llama Hay algo Hay dentro Que te está Intentando Tocar Física Mentalmente Mentalmente Sí No sabes Si es Porque tú No sabes Lo que le ha Pasado A Malone O nos ha Dicho Lo de Que Pero No sabría Si es La misma Sensación O no Pero hay Algo Hay dentro Que Te atrae En cierta Manera Vale ¿Cómo de cerca Estáis de la puerta Por cierto? Yo creo Estamos Delante De la puerta Yo estoy Delante De la puerta Yo estoy Detrás De Blake Con Una La mano En la pistola Y con La otra En el En el Hombre Yo antes De que Hagamos Nada Quiero Preguntarle A Blake Si tiene Bengalas Creo que Tengo alguna En la maleta ¿Por qué? Dame una Bengala Por favor Vale Toma Una Bengala Saco Bengala Una Bengala Para Pero con esto Tenemos luz De sobra Lo voy a poner Luz fija Porque así Parpadeando Muchísimo mejor Sí Vale Voy a encender La bengala Y la quiero lanzar A través De la Del vano De la puerta Ánimo Mario Tú puedes Soportarlo Hoy no tengo energía Hoy no El momento En que Espera Espera Tranquilo Mario Voy No puede No puede Con su vida Pobrecito Que eso Lanzo Lanzo La bengala Vale Ok En el momento En que la bengala Atraviesa La puerta Desaparece En cualquier caso Yo recuerdo Que en el Sonar De Blake Existía una Habitación física Claro Sí pero Puede que esté Hechizada No O O en conjunción Con otra dimensión O que Exactamente Que haya un Hechizo De turbo Oscuridad O vete tú a saber Vale Muy bien Ser Timothy Y Perdón Ser Timothy Y Olivia ¿También sentís Una extraña atracción Hacia esa puerta? ¿Sentís Voces Que os Hacen Sentir Tranquilos Que os Que os Dan una sensación De calma De De tranquilidad En el interior Y yo no oigo nada No Yo creo que todo va a ir bien Esto no es ningún peligro Por si acaso voy a sacar Una espada de plata Que tengo en la mochila Por otro tema Voy a empezar Por otras razones A Blake Como Intentándole A que Avance Vale Necesito Necesito Apoyo Necesito Apoyo Mágico Táctico Vale Por favor Sara Ponte detrás mía Si puede ser Vale Hágale sitio Jefe Hágale sitio Vale Yo la protejo Con mi cuerpo Cabe entre medio De los dos Cabe Sin problema Vale Voy a sacar Mi daga Estamos haciendo la conga Estamos haciendo la conga Y voy a sacar mi daga Por si acaso También Vale Pero yo lo veo más Que tengas que actuar Con otro tipo de cosa Más que con la daga Pero bueno Vale Vale Pero como Necesito entrar ahí A ver que hay Necesito Vale Avanzo Despacio Y pongo Un pie Y asomo Un poco así A ver si con las luces Del sonar táctico Veo algo Vale Eh Tú sabes Esos museos Esas salas de museo En las que cuando entras Las luces Se encienden un poco Como que tienen salas De diferentes exposiciones Y tienen las luces Que detectan el movimiento Pero son muy tenues Pues Te pasa eso Cuando das Das un paso En el interior De la sala Todo se ilumina Con una tenue luz azul Muy parecida A la de la puerta Y te da la sensación De que Aunque tu sonar Sigue diciendo Que la sala es Igual tiene Tres metros por cuatro Ves Muchísima más extensión Lo ves todo vacío Bastante oscuro Aunque sea Con la Aunque Hay esa pequeña Luminosidad azul Estás caminando Sobre un suelo Que parece Bastante Brillante De hecho Te Te estás reflejando Marea Un poco Incluso Es un reflejo Muy 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 nítido Y Hay como También Algo de neblina Vale Al entrar Los demás Solo veis oscuridad Eso te iba a decir Yo que veo Cuando Tú has entrado ya En el interior Ves lo mismo Claro Yo me Me echo hacia el lado Cojo a Sara La pongo Cuando entra Y me pongo a este lado Y hago la señal A Olivia Para que se coloque Al otro lado de la puerta Pero pegado a la pared Olivia desde fuera No ve nada Así que estamos así Los dos esperando Pero Yo asomo La mano La manita ya Te hago la señal La voy a la mano La mano Estáis atentos A mis señales Vamos detrás Y en cuanto vea Que estamos dentro Nos hace la señal Cada uno Y ellos al otro lado De la puerta Pegados a la pared Y yo con Sara aquí Me ocurre lo mismo En cuanto entráis Sube esta pequeña luminosidad Y veis esta extensión enorme Que parece no tener fin Os veis reflejados En el suelo Esto muy normal no es ¿No? No Normal Cuando entra Olivia Quiero mirar La niebla se disipa Un poquito más Perdón Quiero mirar Bueno Al techo A lo que quiera que sea Que haya Arriba No hay No hay arriba Es Inmensidad Niebla Inmensidad Blake El sonar ¿Qué te está diciendo? Es que detecta Una habitación Con límites Detecta Vamos a ir Esto puede ser Un portal mágico O puede ser un engaño Vamos a ir a uno De esos límites Vamos a ir hasta El otro lado De la habitación Vamos a intentar Tocar La pared Que se supone Siguiendo la pared Vamos siguiendo la pared ¿El profesor Ha entrado ya? Vale Cuando entra el profesor La niebla también Se disipa Un poquito más ¿Vale? Y comenzáis a ver Algunos puntos de luz En lo que sería El cielo Muy, muy leves Muy lejanos ¿Tienen alguna Forma concreta? Es decir Forman los puntos Entre sí Alguna Ahora mismo Que tú estés Dándote cuenta No ¿Quién nos falta? Malone Está vigilando ¿Qué dices? Alguien tiene que mirar A ver si llega Cortés Lo cual es posible Que suceda más rápido De lo que nos tememos ¿Por qué? No sospechábamos Que pudiera tener En el WhatsApp Enmarcación rápida A Cortés La camarera ¿Tu literal novia? Igual le iba a hablarlo Con O sea que tenía Una relación romántica Y sería lógico Pensar que pudieran Hablar de vez en cuando Pues Y es posible Que estuviera durmiendo Literalmente encima De la cama Pero Y además No hemos podido Adelantar mucho terreno Respecto a él Porque hemos venido corriendo Sí De eso Probablemente Estamos perdidos En pocos minutos Me extraña Que no haya llegado Antes que nosotros En realidad De todas formas Profesor Su opinión profesional A ver Es claramente Es claramente Mágico Pero El origen Es más Misterioso Pero quizás Si avanzamos un poco Seguro que todo Se explica Solo Vale Como ha indicado Sara Comenzáis a avanzar ¿Hasta Dónde queréis avanzar? Hasta donde Se supone Que Este La pared de enfrente Para saber Si Si hay pared Si me marca una pared Claro Joder Pasos Vale El problema que tenéis Para conseguir eso Es que Comenzáis a dar Unos cuantos pasos Y la El pilotito Que indica Dónde se encontráis Vosotros No avanza Pero os estáis Alejando de la puerta Yo no estoy acostumbrado A estas cosas Cuando Sertimoti Vuelve a mirar al cielo Notas que la posición De esas puntitos de luz Ha cambiado un poco ¿En qué ha cambiado? O sea Está simplemente En otros sitios distintos Está Sí Todo el mundo quieto Todo el mundo quieto ¿Por qué? Miramos los puntos ¿Y si ya metemos los gatos? Quietos Voy a empezar a correr Un poco hacia el fondo A ver si los puntos Se mueven A medida que me muevo yo Hacia lejos Yo me voy a 10 metros corriendo Hacia el centro Estás corriendo En una habitación Que no conoces Mirando todo el rato Hacia arriba O sea Con una pistola Muy peligrosa en la mano Apuntando mis pies Perfecto No da la sensación De que los puntos Se muevan al mismo ritmo Que tú avanzas Pero sí que es cierto Que no Pero sí que es cierto Que se están moviendo Es como si se estuvieran acercando Es como si Cuando habéis entrado Estuvieran muy desperdigados Por lo que vendría a ser La bóveda celeste Que hay en estas Cosas Estuvieran Sí Como si estuvieran Convergiendo Hacia nosotros No es mala idea La de ir a por unos cuantos gatos Yo iría No No Soy alérgico No iría por No Aquí tengo No hay alergia Habíamos abierto Las jaulas De hecho No las teníamos En el pasillo Sí, sí ¿Los podemos empezar a llamar? Michis, michis, michis Llama a tu amiga La gesta ¿Creéis que irán a entrar aquí? Vale Voy a Son guerreros Vale Voy a intentar salir Vale Te diriges hacia la puerta Me diriges hacia la puerta Y sales Está malona ahí Acariciando unos gatetes Vale Y Oyes como Scooby En su bolsillo interior Está como gruyendo un poco Tiene hambre Pobre Vale Como los gatos No se dejan Coger Voy a usar El hechizo De comunicarme con ellos Vale Tiro Tiro algo Y tiraba Sí, tenías que hacer una tirada Sí De usar magia De usar magia Y si sale mal Y si sale mal Va para Malón Sí Fran vuelve Es un personaje Está muerto Era de Extraño ¿Verdad? Sí Sí Cuatro Ok Ok Fracaso Madre mía Vale Márcate un punto de experiencia Me marco un punto de experiencia Y De pronto Malón le va a empezar a Dar alergia a los gatos Por ejemplo No No Espérame No Déjame confirmar una cosa bien Le va a doler ¿Verdad? Malón te mira y dice Miau Vale Nos lo llevamos Nos llevamos a Malón directamente Un momentito Me ha gustado Como Cristina ha dicho Los gatos no se dejan coger Mientras tanto humo No Esto es gato Sí Vale A ver Yo creo que Diego Es la habitación de humo Sí No la cama La habitación El cuarto Su dormitorio Vale Con este fallo ¿Vale? Con esta Con esta ¿No es difícil? ¿Tan enorme? Terrible Ponte experiencia Vale Va a causarle Un punto de daño A Malón Vale Y los El fogonazo de la magia Fallando en tus manos Sí Va a asustar a los gatos ¡Mandita sea! Van a salir corriendo Se marchan de la habitación Tome ya Ok En el interior Comenzáis a ver Como las luces Están formando patrones Patrones muy parecidos A las imágenes Que habíais Visto en las notas De De nuestro amigo Powell ¿Es este el nuevo observatorio? ¿Ahora es mágico? ¿Ahora es Táctico? ¿Qué está ocurriendo aquí? Creo que si Teniendo en cuenta Que están convergiendo Hacia un sitio Si vamos a ese sitio Quizá tenga más sentido Encima vuestro Oh vale Están convergiendo en nosotros Perfecto ¿No sabe de estrellas? Jefe No digo el otro jefe No Jefe en plan Campechano Al profesor Muy amable Por supuesto que sí He estudiado durante años Las estrellas Y tengo claro Que esas estrellas Están formando un patrón Extremadamente Arcano La constelación De No son constelaciones Que hayamos visto antes Estas no No son constelaciones Que hayamos visto antes Por favor Sullivan Abre un libro De vez en cuando Uno que no esté lleno De pornografía Vale Yo me voy a poner A explorar O sea Busco la pared Más cercana que tengo Y voy a seguir La pared En vez de atravesar Por mitad de la habitación Voy a seguir la pared Tocando la pared No tienes ninguna pared cerca Bueno Ni la que tenía detrás Detrás no había pared Había la puerta Y Al otro lado Lo mismo Es como si la puerta Estuviera Y alrededor de la puerta ¿No está el pasillo Por el que hemos entrado? Si das la vuelta No Esto está súper guapo Pero Leí algo de esto A mucho más tiempo A mucho menos tiempo fuera Y servía para entrenar A ciertos individuos Olinio Y ser Timothy Walsh Oís una voz en vuestra cabeza Estaba tardando ¿Qué os dice? Bienvenidos Oh no ¿Alguien más lo ha escuchado? ¿El qué? Hola Voz Voz Mental Voz mental ¿Estáis escuchando voces? Siempre malo Soy Yo la he oído Hay por satán ¿Quién más la ha oído? Sertimo Estáis perdidos ¿Verdad? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Perdón? Voz mental ¿Qué he dicho? ¿Estáis perdidos? Sí Un poco ahora mismo No lo digas que sí O no Necesitáis encontrar Dirección Sí Que no le digas que sí A la voz mental Dile que no a todo Yo os puedo ofrecer Tranquilidad Yo os puedo ofrecer seguridad Yo os puedo ofrecer paz Putos mortales Eso no me está gustando No vayáis hacia la luz No me está gustando nada Sobre todo no vayáis hacia la luz ¿Pero a cambio de qué? Y no aceptéis ¿A cambio de qué? ¿Os está ofreciendo un trato? No aceptéis No aceptéis ningún trato De voces mentales Nunca Nunca Por ahora Eso era bastante razonable Espera Sullivan Papá eres tú Satán Papá No, comunica ahora mismo Niña Pasa un segundo Vosotros no tenéis Que hacer nada Solo tenéis Que aceptar el orden Aceptar el orden ¿Y qué implicaría Aceptar el orden? No aceptes ningún orden Que no Que no Hay un momento Está todo muy desordenado De una empresa Igual podemos Hay una verdad universal Sobre las voces mentales Es que cuando te ofrecen El orden El orden es malo Y cuando te ofrecen El caos El caos también es malo Exactamente Las voces mentales No No queréis dejar De discutir A ver No queréis dejar De pelear ¿Queréis que vuestras voces Se oigan? Todo eso suena bien Nuestro equipo Escucha nuestra voz No, profesor Nuestro equipo Escucha nuestras voces Pero vamos a ver Pero a la vez Llevamos discutiendo Desde hace semanas Esto es un momento de Es claramente Una voz bondadosa Que no nos quiere Hacer ningún tipo de mal Claramente En defensa de la voz Yo no os escucho ninguno Estoy en contra de la voz En general Pero escucharos No voy a decir Que os escucho Yo si os escucho A ver Vamos a ver Un momento Que a mí esto me suena ¿Vale? Eh ¿Qué prefieres? ¿Paz? ¿Sin tener Libre albedrío? ¿O no tener paz? Pero tener Libre albedrío Y ser tú mismo Probablemente Lo primero Lo primero Por encima de lo segundo Pero Lo primero totalmente No tener Libre albedrío Claro, claro Pero hay paz Tranquilidad Lo que hay que hacer Lo que hay que hacer Es suprimir El libro Albedrío Soy británico Claro que estoy En contra Y la gente sale De casa Si el libro Albedrío Es malísimo Eso es horrible Madre mía Os voy a tener Que salvar a todos Entiendo Ok Sigue Sigue voz en mental ¿Qué implicaría? ¿A qué hay que renunciar A cambio De la paz eterna? A nada A nada Ha dicho Ha dicho que nada Suena Suena ligeramente No te voy a mentir Suena ligeramente Sospechoso ¿Por qué sospechoso? ¿Esto es guay? ¿Qué 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 es guay? ¿Puedes llegar A la ley Y al orden Que es para lo que Yo he estado preparándome Toda mi vida Sin hacer nada Estamos intentando Convencer a un guardia Civil de que no De que no acepte Estos términos Es complejo Es una situación compleja La ley y el orden Se establecen Con las normas Y esto es un equipo Turbo táctico Y vamos a ir todos a una Y hemos venido aquí A acabar Con el problema De este barrio Y no vamos a permitir Que una voz Nos saque de nuestro Pero Si el problema Eran los gatos Desde el principio Aquí también Queremos acabar Con el problema De este barrio ¿Cuál es el problema De este Perdón Yo solo lo he oído ¿Cuál es el problema De este barrio? El problema De todos los barrios La gente La gente La gente Está lleno de El comercio El comercio Minerista La gente La inflación Amazon ¿Eres tú? Amazon Los drones La gente Sufre Sí La gente No sabe Qué camino Tomar La gente Necesita dirección Sí Eso es cierto Aquí ofrecemos Dirección Ofrecemos paz Ofrecemos orden Todas las personas Que viven En el barrio Vienen aquí Y siguen Esta paz Y esa orden Que ofrecéis aquí ¿Y qué implicaría? O sea En este momento Voy a intentar Voy a intentar Mirar A ver Si era una mala situación No me sale en español El término correcto Soy británico No puedo hacerlo Yo lo voy a decir En spanglish Porque Me parece muy bien Lectura de una situación mala Vale Porque no me Es como ya Es como Empezó a sonar A movidas De control mental Permanente Y no 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 Esto iba con Bueno Lo tiro aquí Ya está con sharp ¿No? Sí Ajá Vale Vamos a ver Seis ¿Eso es un fallo? De experiencia Puedes preguntarme ¿Cuál es la mejor ruta de escape? ¿Qué enemigo es más vulnerable? ¿Qué enemigo representa la mayor amenaza? ¿Hay algún peligro del que no me haya dado cuenta? ¿Cuál es la mejor forma de proteger a los demás? Puedes preguntarme eso Un poco en esta línea Sí Es esto No sé si se puede preguntar esto Si no Te pregunto con una más ¿Es esto una amenaza real? En el sentido Esto está ¿Hay malas intenciones aquí Que se perciban? En esos términos No tanto El nivel o tal Sino tanto como No hay Malas intenciones Vale Eso no significa Que no sea malo Para nosotros Escuchadme una cosa Esa cosa Esa cosa Está intentando convenceros A los simples humanos A la bruja ¿Es simple? La verdad Es la verdad A la bruja Yami nos está dejando en paz ¿No os parece que igual Eso habla De las intenciones De esta cosa? O quizá vosotros Ya estáis condenados Realmente a morir En el infierno Más terrible Y los humanos Todavía tenemos Una esperanza de salvación ¿Me está diciendo Que soy más simple Que el jefe? Vamos a dejar A ver si No decimos cosas De las que nos vayamos A arrepentir Que el infierno Es un sitio ¿Eh? Como cualquier otro Estoy seguro de que sí Como cualquier otro Es un sitio Como otro En el que Pueden cambiar las cosas Estamos en ello ¿Cuánta tortura Sigo viendo ahí? Las luces empiezan Las luces Las estrellas Diga jefe Empiezan a Acercarse Más Se hacen más Lítidas Parece que incluso Bajan un poco ¿Qué olivio? ¿Podría tirar Investigar un misterio? ¿Qué harías Para investigar Un misterio En este caso? Estoy muy escamado Porque me gusta mucho Lo que me dice Y pienso que me está Intentando engañar Porque esas palabras Tan bonitas No me las diría cualquiera Me resulta muy raro Investigar un misterio En realidad sería Un movimiento más Para cuando estás Activamente investigando ¿Vale? O sea, me tendrías Que decir Estamos dentro Y como estamos Vale Pero Estoy escamado Y como tampoco hay Algo tangible A lo que pueda tocar Estoy intentando Descifrar Qué es lo que me está hablando Si es tirar otra cosa En vez de investigar Un misterio Tira otra cosa ¿Podría saber Si te está intentando Manipular a alguien? Autor bajo presión Podríamos tirar Si 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 Yo creo que En este caso Puedes hacer eso Vale Pues Vale Eh Es Eh Cool ¿No? Si Temple Vale Un detalle Yo tengo Tenía más dos Vale Cuando Rellené de experiencia Sí En la Final de la sesión Me cogí una mejora Vale ¿Qué mejora te cogiste? Más uno En frío En En Temple Ok En Temple Con lo cual ahora Me extraña porque Las mejoras De Características En Brave En que más dos Máximo Si lo dice Pues sí Lo que pasa es que a mí me pone Encantador Máximo dos Frío Máximo tres Igual es por mi Hay una Hay una que tienen Que tienen todas Con un límite de tres Yo no Yo estoy más jodido Vale Lo digo para que no Nos resulte extraña La tirada Vale Le he dado Y no sé Si me ha ido El botón Aquí Bueno pues Encima Cágate Cuatro Uf Vamos bien hoy No porque Sería un cinco en realidad Porque si tienes un más tres Y tú son dos de seis Y ha sacado dos unos ¿Vale? Es un cinco Bueno Para el caso Patatas Sí Eh Qué mal Olivio Es lo que más Has deseado En la vida Es Que alguien te diga Lo que tienes que hacer Que alguien te De una dirección Un orden En el caos Que es La existencia diaria Qué bonito Alargas la mano Hacia el cielo Porque sabes Que puedes llegar A esa luz Que está brillando Hay una esquina En una especie De forma geométrica Que parece Eh Un cuadrado Un poquito torcido Que se está Comenzando a cerrar Y cuando está Punto a punto A punto de cerrar Se tocas Uno de los vértices Y una luz azul Te recorre todo el cuerpo Vosotros veis Como el invierno es Vale Me lazo sobre él Y lo alejo Me lanzo Sobre él Y lo desconecto De lo que sea Que se haya chupado Ya está en Matrix Para siempre Blake se lanza Sobre ti Blanca Te tira el suelo De la película Favorita De Diego Ete Hay una historia Hay una historia Hay una historia Y tiene pinta De que Diego Es en el bando correcto Que es odiar Ete Sí No estoy en el bando De odiarlo Estoy en el bando De que le tengo Auténtico pánico Sí Entendible Yo la escena De los señores Con los trajes De los epips No Lo que daba miedo es Ete El nicho Caís al suelo Vale Golpeáis contra el frío suelo Y la luz azul Que hay dentro de De olivio Se desvanece Pero tú te sientes Completamente en calma ¿Puedo volver a tocarlo? No No sientes la necesidad No toques de los hombros Te digo Jefe No toques eso Es peligroso Todo lo contrario ¿Cómo estás jefe? Bien Muy bien Maravillosamente bien ¿Oyes en tu cabeza Una voz que dice Bienvenido? Oh no Oh mierda Oh mierda ¿Los grupos Hemos oído el bienvenido? No No Me dan la bienvenida Oh mierda Están hablando Claro No lo estoy haciendo Muy tranquilo Ahora tienes un Ahora tienes un literal Ente dentro de ti Y tú estás tan campante Y tan feliz ¿Por qué no ibas a darlo? Porque hay Un ente Dentro de ti Ajeno a ti Pero Ahora me apetece Empezar a quitarme ropa No 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 De verdad Hoy no hablemos de eso A efectos A efectos mecánicos A efectos mecánicos Dejáte Porque es que es muy malo El tema Muy mal todo Olivia A efectos mecánicos Juega el personaje igual ¿Vale? Pero yo a veces Igual hay cosas que no las puedes hacer O que hay cosas que las tienes que hacer ¿Vale? Oficialmente hemos seguido Vale Quiero intentar comunicarme yo con estos seres Pero no sé Tengo la Tengo el hechizo Tengo la canción Pero no sé si sería más un Un rito O un hechizo normal La diferencia entre el rito y el hechizo normal Es que el rito Sueles necesitar un poco más Es un hechizo que como que te conoces Que lo tienes Por eso Preparado Entonces Vale Si me permitís intervenir Yo creo que la mecánica es un poco que Sara hace magia en general Con las cosas que se le ocurren Y cuando encuentras Lanzas por que sea un hechizo que te gusta Y que no es muy desequilibrante Para la historia Lo conviertes en un rito Que tiene menos riesgos Y que es más fácil para ti lanzarlo ¿Vale? No es que sean diferentes Entre el estilo y naturaleza No Sino como que los fijas Sí Vale Vale Una vez Más o menos una vez por caso Puedes coger un hechizo de los que has usado Y fijártelo como tuyo para siempre Vale Vale pues Creo que lo voy a hacer Lo voy a fijar como rito En este caso ¿No habéis fijado ya el de los gatos? Sí No puedo fijar otro Ahora hablas con animales Pero antes ha tirado para hablar con los animales Sí, pero es que tirar tiene que tirar igual Sí, es que tirar tiene que tirar igual Ah, que tiene que tirar igual Vale Sí, tirar tengo que tirar igual A consecuencia de fallar son menores Exacto Y los efectos son un poco más fuertes Pero entonces no puedo tener un número ilimitado de ritos Ilimitado sobre la marcha Puedes llegar a tener muchos ritos Pero me parece bien el tema de que no sea una cosa que Cualquier hechizo que haces lo pones como rito Sino que es eso Que realmente O sea, el de los gatos Lo has usado en esta historia tres veces ya Tiene sentido Que te sientas cómoda Que hayas encontrado las formas ¿Vale? De añadirlo a tu repertorio Este siendo La primera vez que lo haces Tú puedes seguir repitiendo hechizos Exacto Pero para convertirlos en un rito Más o menos una vez por misterio Vale, vale, vale Vale, vale, vale Entendido Vale, pues no Pues entonces ¿Lo puedes tirar normal? ¿Eh? ¿Lo puedes tirar normal? ¿Lo puedo tirar normal? Vale Lo que quiero es Esto puede ser interesante Sobre todo para Leticia Quiero Hablar Y que se me oiga En Todas las Dimensiones Como eso le salga mal Vamos a morir Todos aquí Todas las dimensiones Es que El broadcast Quiero decir No se me ocurre De qué otra forma Tratarlo Para que no sea Para que tenga sentido Déjame Un señor Un señor en tierra 525 Estamos conscientes Viendo Sálvame Es la primera vez En toda la historia De la humanidad Que Radio María Deja de emitir Todas las dimensiones Exacto Todas las dimensiones Incluyen la nuestra Y Se te escucha Estifica que Todos los seres Vivos Y conscientes Y todas las Inteligencias Que existen En todas las dimensiones ¿Te escuchan? Es una Yo creo que Como falles Morimos todos En este sitio Vale En estos 10 metros cuadrados Pero en todas las dimensiones ¿Vale? Todas las dimensiones ¿Vale? Rollo Si este sitio Si este sitio En otro universo Está pasando por Júpiter Los jupiterianos Escuchan Hola buenas Solo quieres que se te escuche Solo quiero que se me Bueno Poder entablar una conversación Que se me Se escuchada Estamos muertos Los demás Estamos muertos Bueno A ver Haz una tirada ¿Qué crees Que deberías hacer Para hacer este hechizo? Madre mía Este hechizo Va a ser un poco más largo ¿Vale? ¿Qué hace? Vale Necesito Escucho una cosa Sí Tal y como lo estás planteando ¿Vale? Yo creo que este hechizo No es un hechizo Que puedas Hacer Tal cual ¿Vale? Tal y como lo estás contando Yo creo que es un hechizo De alta magia De Big Magic Sí ¿Vale? Estos hechizos Son Otra forma diferente Que no es ni un hechizo Ni un ritual Vale ¿Vale? Es un hechizo Que necesita De mucha preparación De materiales De tiempo De condiciones específicas Si te parece Tal y como me lo estás planteando Yo no creo Que aquí Lo pudieras hacer Con tanta facilidad ¿Vale? Vale Pero Mientras estás pensando eso Se te ocurre Que has leído En ciertos libros Que ahora Que recuerdas Siguen en la oficina Y que tus tíos Te han hablado En alguna ocasión De este tipo De conexiones Entre dimensiones Y de comunicación Entre dimensiones Y que podrías Crear un gran ritual Para poder hablar Con Todas las dimensiones Todas las dimensiones De estos 10 metros cuadrados Cuidado Todo era bien Pero no podría ser ahora De todas formas Si puedo aportar una idea Si por favor Sí Siempre Estrellas No 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 es para Un poco de calma Y tranquilidad No me he pasado años Entrenando en Oxford Para esto Para caer ahora aquí En manos de Haya un momento de calma Y hacer así Y hacer como para intentar tocarlo A ver si tengo Algo similar A lo que le parece Que le esté pasando A A Olivia En plan Esa sensación de tocar Y de acercarme A tocar las Las estrellas Estás alargando la mano Para tocar las estrellas Tengo la sensación De que podría tocarlas Ahora mismo Sí Voy a intentar clavarle La espada de plata Directamente a las estrellas Así tal cual Tírame a actuar bajo presión Vale Tengo Tengo que cuando tiro A actuar bajo presión He leído sobre estas cosas Y entonces uso sharp En vez de cool Para actuar bajo presión ¿Dónde has leído Sobre estas cosas? ¿Qué has leído? Voy a decir Que en general He leído Que las criaturas Sobrenaturales Por la general Llevan mal la plata Y que A veces Clavarle cosas A criaturas Es efectivo Entonces En los tratados Sobre bichos muertos Y criaturas fantásticas Muertas Algunas Aparecen muertas Porque las pinchan ¿Cómo matar un fuego Fatu 101? Coge una espada Y pínchalo fuerte Pínchalo fuerte ¿Habes una tirada De actuar bajo presión? Vamos a ver Con sharp Ocho Ocho ¿Y tan mal? Vale Pues Acerca Haces ver que acercas la mano Vale Y mientras tanto Con la otra Estás desenvainando Tu espada Cuando estás a punto De tocar con la yema Del dedo La luz que se está acercando Titilante Hacia ti Desenvainas Y vas a lanzar Y vas a lanzar una estocada Hacia el cielo Pero Dudas Es Es hermosa La simetría De estas luces Es Reconfortante Es tranquilizante No llegas a clavar la espada Tienes Tienes Miedo De hacer daño A algo tan Tan hermoso Y subes la mano Más de lo que pretendías Y tocas Una de las luces Y de nuevo Un resplandor azul Ahora eres el pitufo Es Es El resultado final es Sientes tranquilo Sientes Que es lo correcto La paz sea con vosotros Voy a volver a guardar la espada Todo Parece más trivial ahora Como Como menos Todo como más calmado ¿Verdad? ¿Verdad? Me has quitado las palabras de la boca Olivia Realmente No tenéis No tenéis miedos No tenéis dudas No tenéis No tenéis No tenéis sentimientos agitados Ni 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 ansiedad Ni Ni nada Todo es No lo consigo imaginar Pero vale Sí Perfecto Ordenado Lógico Vale Voy a intentar sacar a estos señores Malón se asoma A la ventana Se resumen perales con la gulata de Perdón A la puerta Chicos Malón Vale Sí Los gatos se han pirado Yo solo digo eso Y No sé cuánto Vamos a estar aquí Pero Hay mucha gente pasando por la calle Y hay algunos que están mirando nuestros coches Salimos en nada Salimos en nada Salimos en nada Vale Yo Voy a ir hacia el profesor Y agarrarlo del cuello de la camisa Ey profesor ¿Qué tal? Ey sur Iván No Bien Estupendamente Mejor Disculpado No tenéis Ganas de quedaros aquí Ir a comerme un bocata de Tortilla de chorizo Señor Wolves Señor Wolves A mí A mí Atento Atento Señor Wolves Tortilla francesa Escúcheme Siento mucho lo que va a pasar Pero necesitamos Una influencia Sobre usted Mayor Que la de esa criatura ¿De acuerdo? La vida es hermosa Y no creo que haya ningún problema Para nada En absoluto Tiro las gafas al suelo Que ahora No solo mis ojos Se vuelven completamente amarillos Y empiezan a parpadear Mis cuatro párpados Sino que además Mi boca se abre En forma de cuatro pétalos Y salen unos Dententáculos Y voy a morrearme así Con el profesor Intentando que Convertirme en lo único Que le importa en el mundo En lugar de esa cosa Que tiene dentro Qué asco Cuatro lenguas Estás tirando exactamente Estoy intentando manipularle Turbo manipularle Vale Y voy a gastar Suerte para sacar un 12 Más 3 15 Con lo cual el movimiento avanza Y al avanzar No sé ni lo que pasa Pero Tengo mi boca llena De otras lenguas Vale Para resistirte a ti Tiene que actuar bajo presión ¿Vale? Tienes que actuar bajo presión Te iba a preguntar ¿Tengo que tirar Con Con ¿Con 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 Cool? En este caso Teniendo en cuenta la cosa De que En este caso Yo creo que sería Con Cool Porque no aplica Tus conocimientos A ver Tus conocimientos ¿Has leído sobre esto Mario? ¿Has leído sobre Seres que te ponen Los tentáculos en la boca Mario? A ver Voy a hacer canon Ahora esto aquí Me parece razonable Profesor Wals Es monster fucker Monster fucker Es una de las razones Por las que se interesó Por esto en principio Empezó a leer libros Empezó a ver borbonas Pero escucha una cosa Escucha una cosa Cuando él lee libros Sobre monster fuckerismo ¿Vale? Sí ¿Se excita O piensa Oh que interesante Porque una cosa sería Con Cool Y otra cosa sería Con Sharp No, no Sí Téntamelo con Cool Por favor Te está intentando seducir Vale Además cuando he leído Esa parte La parte para seducir Es dejarme seducir Claramente No como resistir A sus encantos Sino como dejarme seducir Más efectivamente Entonces así Tengo una pregunta Cuando Sara Brina Ha visto A esa criatura Ha identificado Inmediatamente De qué criatura es No lo sé No A mí Yo creo que Yo creo que no ¿No? Que te ha visto Miles de criaturas Por el mundo En sus Misiones No creo que Ya has visto Más criaturas Sobrenaturales Que Sara Bueno No lo sé No lo sé Igual sí Igual sí Perdón Yo creo que En este caso Lo dejo a tu elección ¿Vale? Con un éxito Te dejaría Resistirte Con un fracaso Quedarías totalmente Sujeto a los deseos De Sully Con esta tirada Intermedia Elige tú Sully Estoy tranquilo Pero excitado A la vez Ahora mismo Bienvenido a mi vida Oh Dios mío Lo que sientes Ahora mismo Lo que sientes Ahora mismo Sir Timothy Si te digo lo que siento Es Como si fueras La persona más Importante En el universo Para Sully ¿Vale? Independientemente De que fueras O no fueras Un interesado Por las Criaturas No humanas Exuda Una energía Que te embriaga ¿Vale? Estás viendo Las estrellas En el cielo ¿Vale? Pero no brillan Tanto como las estrellas Que están viendo En sus ojos Amarillos Voy a agariciarle Suavemente La mejilla Abierta Por partes De No, se cierran Vale, vale A una Por favor Le necesitamos Aquí Con nosotros ¿Vale? No con esas No con esas estrellas No Solo veis unas estrellas Y están en tus ojos Me he pasado No, no, no Me parece que Podríamos hablar más en esto Hemos venido a hacer El trabajo Ignora la voz Ignora las estrellitas Vamos a lo que vamos ¿Vale? Vale, pero luego Nos vamos a volver a liar Chicos Algon está aparcando Delante Y se están yendo Las llaves De la puerta Blake Este es tu trabajo Viene el malo Venga Me salgo Por arriba ¿Para arriba? Voy de la mano De Blake ¿Me enrollo a mí Como jefe O no hay tiempo? No hay tiempo Yo pillo a Al jefe lo pillo yo No están negándose a salir Pero le metemos prisa Que ellos irían muy despacito La pistola La pistola para qué La pistola por si hay amenazas Contra su vida O la vida de Personas inocentes ¿Oís como la vaga en el exterior? Se abre la puerta Pero nosotros vamos a salir Por la puerta de atrás Que es por la que entramos O sea, si hacemos el camino inverso Y por qué no nos escondemos Entre los muebles del establecimiento Y le embostamos Suena a la mejor idea Vale Vale Yo voy a salir Intentamos inmovilizarle primero ¿Vale? Vale, un momento No asesinatos De esto me encargo yo Vale Todo el mundo oculto Venga Vale Yo me abrojo mucho Contra Sullivan En el plan Junto pero abrazado a Sullivan Con pocas ganas Me quedo sentado ahí En un costado ¿Estáis escondiéndoos En esta pequeña Sala, no? Sí Para emboscarle cuando llegue Con suerte A la que A la que se intenta meter En la En la puerta mágica Blake Estáte al loro ¿Vale? Sí Yo estoy al lado De la puerta Esa que está en el vacío Me pongo justo al lado Vale Yo quiero saber Vale Sí, dime En qué momento exacto Veo a A este tipo Para lanzar una chica Vale Estáis en esta Pequeña Sala Que es Donde Se 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 Donde se Se firman Las adopciones Y donde Había una Es una sala amplia ¿Vale? Hay una Una mesa Con unas sillas Unas plantitas Pero os doy cuenta Os dais cuenta De que está muy vacía ¿Vale? Sí No parece que se hayan Formalizado muchas adopciones Últimamente ¿Vale? Da la sensación De que este apartado Del trabajo No se está llevando a cabo Cuando vimos ¿Solo vimos gatos? ¿O había perrillos? ¿Solo había gatos? ¿Solo gatos? Sí, sí Sabe precisamente Lo que caza Y Malone no está ¿No lo veis? Hay una puerta Que da A lo que sería La recepción ¿Vale? Donde oís Un poco de Movimiento Os escondéis Detrás de las sillas De las mesas Eh Imagino que Las luces Las habíais dejado apagadas Os habíais encendido Al entrar Como estuvieran Están apagadas Eh Os escondéis En las sombras Somos uno con las sombras ¿Sois uno con las sombras? Oh, hay son Se abre la puerta Que da A la recepción Y recortada Contra la luz De la habitación Contigua Podéis ver La silueta De Cortés La enorme E imponente silueta De Cortés Que enciende la luz Y os ve Vale Inmediatamente No se mueva Vale Sí, yo también apunto Apunta a la pistola Y Sara Vale Cuando le veo Estiendo las manos Y digo Cuando crees que me ves Cruzo la pared Agochas Y aparezco a tu lado Quieres ir tras de mi Pobrecito de ti No me puedes atrapar Y desaparezco de donde estoy Aparezco justo a su lado Y le voy a cortar Las Las corvas Para que se caiga al suelo Con Con mi dada Joder Vale, tienes que hacerme Dos tiradas Tienes que hacerme Una tirada de magia Tiene que salir de bien Y tienes que hacerme Una tirada de atacar a alguien Vale Ok Vamos a inmovilizarle Es claro Es que yo estaba esperando No te nombres Perdona Lo estoy inmovilizando No A tope con Sara A tope con Sara La sanguinaria Sara sanguinaria Eleticia Yo tenía Es que No encuentro Yo tenía un movimiento Que era de Blake Que podía Cuando alguien estaba en combate Yo le podía O ayudarle O de alguna manera Ahora te lo miro bien Como iba O algo así Te lo miro ahora mismo Mientras ella va tirando Como no me funciona el teclado No puedo No te preocupes Te lo miro yo Vale Pues tiro Extraño Joder No me jodas Ha salido fatal He hecho chas Y ha aparecido En el otro lado Hostia Ha aparecido en Loreto Efectivamente No te sale el hechizo No solo no te sale Sino que además ¿Quién está más cerca de Sara? Vamos a decir Que Olivio Olivio es el que está más cerca de Sara Porque Sara creo que ha cogido a Olivio Y ha tirado de él Para salir Sí Sería lógico Porque Blake va a la primera Y a mí Si tengo pegado al profesor Claro Yo voy a distancia cero De Sullivan ahora mismo Vale Estás tan nerviosa Viendo la amenaza Que supone Cortés Que En el último Verso Te 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 tropiezas con tus propias palabras No la acabas de pronunciar bien Y se Notas como El hechizo se te escapa de las manos Y Olivio Tú Sientes Como si Lo que ocurre es Que Sara Parece que va Sale una imagen espectral De ella de su cuerpo ¿Vale? Que parece que va a ir en dirección A donde está Cortés Pero es como si fuera una goma elástica ¿Sabes? Que se suelta Y vuelve hacia atrás Y con el retroceso Se te mete durante un momento Dentro Olivio ¿Vale? Y Y Sientes un frío terrible Sientes que se te agarrotan las entrañas Y tienes uno de daño Vale ¿Vale? Ok Vale Me lo he ganado Y tú Sara te quedas Sin Poder ¿Dónde estabas? ¿Pero quién tiene uno de daño? Olivio Olivio Ah Vale Yo no No porque una de tus movidas es Que el daño se empezó a comer otros Vale 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 No se mueva Me doy cuenta Y rápidamente Como estoy pegada a la puerta Intento Inmovilizarle Con alguna llave De Ahí Vas a atacarle Sí Yo la ataco Venga Para inmovilizarlo No con la pistola Para hacerle alguna inmovilización ¿Vale? ¿Te estás acercando a él? Estaba Yo estaba Pegada Es una maniobra de combate Le estás intentando de inmovilizar No hacer daño Pero es una maniobra de combate Sí La idea es inmovilizarlo Tira Tira en zarzarse en un combate Eso es Chonquismo ¿No? Sí Chonquismo Vale Vale Gasto un punto de suerte Para sacar un 12 Ok De acuerdo Apuntando el punto de suerte Y el de experiencia Y el de Y el de Experiencia Correcto Y Vale Lo que quieres es sujetarle Lo que quieres es sujetarle ¿No? Sí, lo quiero inmovilizar Ponerlo boca abajo Agarrarle Las manos por detrás Y dejarlo como en posición Cuando se Está de los detenidos Cuando lo tienes boca abajo Inmovilizado con los brazos detrás Y con la pierna Le sujeto las Las piernas Para que tampoco pueda En este caso Puedes elegir Si quieres Tener ventajas O sea Darle más uno A otra persona O más uno a ti Déjamelo en un momento Perdón Ah, claro Yo tenía esa posibilidad Yo sabía No, es más Todos tenéis un más uno ¿Vale? O Le controlas completamente Puedes tenerle Completamente Atrapado De todo De todo el sentido Con esta tirada Vamos a hacer una cosa O tú le sujetas Y todo el mundo Tiene un más uno A lo que vayáis a hacer ahora Que implique Luchar contra este señor O te voy a permitir Si has usado la suerte Y tienes Se ha sacado Un doce Dejarle inconsciente No, yo quiero Inmovilizarlo Y que todos Tengamos más uno Pero lo tendríamos En cualquier habilidad Que usáramos O sea Si intentamos Convencerlo Si intentamos Todo lo que intentemos Tendríamos más uno Pero yo lo tengo Físicamente inmovilizado Correcto Vale, pues elijo eso Lo inmovilizo Vale Y todo Pues Blake Rápida como el rayo Se acerca Viendo que lo que Intentaba hacer Sara era Pues Acercarse a este señor Viendo que es realmente La amenaza Más grave que hay ahora mismo Se acerca a él Le inmoviliza Él está sorprendido Porque estaba Mirando Como el hechizo de Sara Estaba fallando Y lo tiene Lo tiene sujeto El resto Veis que tenéis Veis que es una amenaza Olivia ¿A ti no te parece Tampoco que el chico Esté Haciendo nada malo? Está protegiendo Al fin y al cabo Su lugar de trabajo Normal Vosotros os habéis colado aquí Lo cual no está muy bien No Estaba corriendo En busca De las bridas Que probablemente Blake tenga En la mochila O en el cinturón O en lo que sea Que usa para esto Para atarle del todo Y dejarlo inmovilizado Un rato ¿Alguien quiere hacer algo más? ¿Pero por qué le hacéis Eso al pobre chaval Si no tiene culpa de nada? Despergundadísima Cristina No se te escucha Perdón Que queremos que esté tranquilito Mientras le hacemos Unas preguntas Él está sentado Cuando le atáis Le atáis las manos A la espalda Con las bridas Y él está Todo el rato Está sonriendo Os va observando Sonriendo Está vuestro amigo ¿Cuál? ¿El de la pistola? Joder jefe Me cago en la leche Me da igual Creo que tenemos Cosas más importantes Que hablar tú y yo Que eso Mira a Olivio ¿Qué le ha pasado A mi jefe? No sé ¿Qué le ha pasado? ¿Qué le ha pasado? Ha entrado En tu trastero especial Y ha tocado Una lucecita Espacial Mientras escuchaba Una voz en su cabeza Entonces todo está bien Supongo, ¿no? Voy a Voy tal cual A acercarle una daga Al cuello A este tipo Así en plan Tal cual Cuando mi Sullivan Te hace una pregunta Le respondes Estamos, hijo de puta Vamos ¿Estás pensando persuadir? Sí Cuando mi amigo Se cabrea Es muy peligroso Tiras con un Más uno Supongo Porque Estás Técnicamente Está actuando Con lo que yo quería Que hiciera Al manipularle Con lo cual Tiene más uno Correcto Por eso Vale Va a ser más uno De antes El más uno De los de Blake El de Blake Al haberle atado Sigue contando Yo no sé Si se pueden sumar Más unos No sé si hay Si los más unos A ver si las ofertas Son acumulables Si tú interpretas Creo que si tú interpretas Que La Bonificación Que daba Blake Al agarrarle en combate Es Lo mismo que ahora Que está simplemente atado Se pueden acumular Pero sería comprensible Que no Yo creo que con un Más uno es suficiente Porque El Más uno de Blake Lo habéis Un poco Está un poco Difuso ¿No? Al haberlo atado Y a tenerlo a vuestra merced Sí Vale Vale Y manipularles con Char ¿No? Sí Vale Esto más uno Cuatro total Ni una Ni una Joder Apúntate experiencia Por favor Sí Me apunto experiencia Y también me apunto experiencia Porque Char Era uno de los De los stats Que tenía Marcados Se echa a reír Permítame Profesor Por favor Permítame ¿Cómo que solo amigos? Tranquilo Le pongo una mano en el hombro A este colega Vamos a ver Los gatos Los gatos Protegen el pueblo Y tú te estás Envando a los gatos Queremos saber ¿Por qué? Los molestan A la gente del barrio Los gatos Fueron consagrados Ellos y todas sus Generaciones Posteriores Fueron consagrados Como guerreros divinos Por el señor ¿Quieres que ahora Que estás ahí Mocionado Que te regamos A unos cuantos ratos Para que te salude No sabéis A qué os estáis Enfrentando Ay joder Le voy a apretar Un poquito el brazo El hombro Con la mano Y Y las venas De mi mano Se ponen negras Se ve como Los latidos Van hacia Hacia adentro Y Le voy a quitar Dos puntos de vida Ojalá esa mano En mí Uy Que Yo como veo Como veo Que Zulibar Como veo que Zulibar Aquí lo tenemos controlado Quiero ir a ver Qué ha pasado con Malón ¿Puedo? Salir A ver si lo encuentro Sí, sí, sí Puedes Sales a Buscar a Malón Le quitas Dos puntos de vida Es Drenaje de vida Más uno extra Sí Correcto Pues Veis como Eso Zulibar le pone la mano En el brazo A este señor A Cortés Que está sentado En el suelo Inmovilizado Indefenso Las venas De su De su brazo Se empiezan a Empiezan a subir Como una especie De Producto negro En el interior De su piel Que va recorriendo Todo el brazo Hasta que se pierde Por debajo De la De la manga remangada De la camisa Y Veis como Cortés Palidece Y Parece que se queda Sin aire Incluso Diríais que Las ojeras Se le marcan Un poco más Si las mejillas Se le Se le También En los pómulos Parece que se le salgan Un poquito más De lo De lo que lo hacían Hacía dos segundos ¿Qué es esa habitación? Eres tú He preguntado yo primero Y No creo que puedas aguantar Muchas más de esas ¿No? Yo no importo Vosotros no importáis Los gatos Tampoco importan ¿Y por qué te los llevas Si no importan? Algo importará Sin útil Lo que estáis intentando hacer Podéis detenerme Si queréis Pero mis maestros Son más poderosos Que todos vosotros ¿Son las voces Que hay ahí dentro? ¿Las habéis oído? Sé que él Al menos sí Y mira a Olivia Eso se cura Con una buena borrachera Le voy a quitar otros dos puntos Es como que Las rodillas le fallan Cae al suelo Un poco de lado Se nota como Las venas de mi cuello Empiezan a También Marcarse en negro Sully Sully No me importa Ser un Sacrificio Sully ¿Y si lo sacamos El callejón? Con los gatos Te suelto Intenta ponerse de pie Con las manos atadas A la espalda Pero no puede Yo tengo otra idea Le agarro de la espalda ¿Y si le llevamos A que nos presente A vuestros amigos De la sala? A mí lo que diga Sully Me parece bien Un momento Por favor Profesor ¿Puedo venir aquí Un momentito? Todo lo que tú quieras Le agarro de la nuca Le miro a los ojos Voy a intentar Cancelar mi influencia Tremenda Sobre él ¿Cómo vas a hacer eso? Pues No lo sé Me imagino que Intentando manipularle Para que vuelva A hacer lo que le dé la gana Le vas a decir No lo voy a hacer El mismo proceso Ya No soy yo Eres tú Vas a decirle No soy No soy No eres tú Soy yo Te voy a hacer daño Tienes que romperle el corazón Soy una bomba A punto de explotar En cuanto a las circunstancias Profesor Usted y yo No te puto pilles Tendríamos futuro Pero Estoy con un stripper Quiero intentar ligarme A la rica De la biblioteca No le voy a negar Que este tío Me pone también un poco Yo Pero Sullivan Puedo cambiar Me puedo Me puedo Vestir kinky por ti Lo que puede hacer Lo que puede hacer usted Otra vez Estos ojos amarillos Lo que puede hacer Es ser usted mismo Eso es lo importante En una ruptura Centrarse en uno mismo Comprende Autocuidarse Para olvidar Lo más importante Tiene que hacer ejercicio Autocuidados Muchos Que le va a los videojuegos Videojuegos Que le va a usted leer Leer Y olvidarme No del todo No del todo Olvidarme en un sentido romántico Vale Eres tóxico No entiendo Tomo drogas Soy skate Me hago daño a las tías Soy un puro Pero eres un tío Que es un infinito En vez de un ocho Estoy dando a manipularle Para dejarte manipularle Vale Vuelvo a tirar Vuelvo a tirar Esta beta Porque para esto no había Guastar suerte Esto es un Doce natural Más tres Tiro Otra vez Actuar bajo presión Entonces Yo creo que Puedes Ahí Elige En este caso Supone que eliges Si quieres Como una Manipulación normal Si haces lo que yo quiero Marcas experiencia Y ganas más uno La próxima tirada Y Y ya está Y si no Puedes seguir igual Pero sin ganar experiencia Vale O sea Puedo elegir entre No putopillarme Y ganar experiencia O seguir putopillado Vale Me voy a no putopillar En este caso Te ha roto el corazón Un poco ¿Vale? Reconoces Que en tu mente Ya te habías hecho La idea De Una vida junto De irte de viaje Sí, sí, sí De estar en la playa Sentado En el amanecer Con las manos Entrelazadas Te había escrito un poema Pero supongo que ya da igual En tu cabeza habías comenzado A escribir un poema Bueno, y en físico también Está escrito Tus tentáculos son ¿Vale? Tenías curiosidad Por saber Lo que hacían esos tentáculos Sí, sí Lo de la mano subtenadora También tenía curiosidad Sinceramente Ya que estábamos aquí Y a la que vuelve A no tener influjo De Sully ¿Vuelve el otro influjo? ¿O ha desaparecido los dos? Eso es importante No, ha desaparecido Notas que Ya no tiene la paz interior Sí, no tienes paz interior De hecho Estás triste Tienes la sensación De que necesitas Llorar bien ¿Vale? Necesitas coger Una película de estas De llorar mucho Vol de lado Vol de lado Y que uno de ti lo llores Luego estarás bien Mañana estarás bien Que luego me coma la boca Con el jefe Iba a decir Luego te toca Aquí la cámara Podría no verlo yo Por favor Podría no verlo yo Por favor Llevamos al colega A la Por celos No quieres verlo Por celos Quiero tirar al suelo No lo sé Cuando estés enamorado Como yo Algún día lo entenderás Jefe El amor verdadero Es lo que tiene Estaba ya preparando Verdad ¿Y qué? Estás escribiendo Sir Timothy Sullivan En corazóncitos En el cuaderno ¿Has dicho que estabas Haciendo ejercicios De Kegel? No No he dicho eso De ningún momento ¿Cómo? Hay muchos poderes Místicos En el culo De una persona No Muy fan De Mario Wow Sigue adelante Leticia Con la maravillosa historia Sí, sigue adelante Sí Muy bien Me gusta eso Que dice Sorak De que vas a tener Vas a pasarte la noche Escuchando a Adel En el Spotify Es dura esa Cuando es roto Con alguien Eso Entramos en la sala De tiro al otro Al suelo Que resbale un poco Si se hace un poco de daño Vale Las luces Vuelven a La niebla Vuelve a disiparse Las luces Vuelven a A converger Sobre vosotros Blake Eres la única Que les oye Y todavía no la ha cagado Yo no la he cagado Tampoco Jefe Quedéis ahí sentado Tranquilo Que lo está haciendo Usted estupendamente Sí Como siempre ¿Estáis volviendo Para aceptar Formar parte Del todo? ¿Qué ¿Qué tiene que ver Él con vosotros? Él es Parte de Nuestra comunidad Y captura A los gatos Para que No puedan seguir Protegiendo El barrio Silencio Ahora no tienes Nada que decir ¿Dónde está Nuestro amigo El hobo? ¿Qué quieres saber? Bueno Es verdad Sí, claro Yo iba Ya había salido A En verdad Malón Malón está en la furgoneta Dentro Ah, vale En plan Cuando me dejáis Arranco y nos vamos Vale, pues Quédate ahí Con la furgoneta arrancada Muy bien Si quieres Si quieres que siga Que te siga Tendré que tener Información sobre Donde me voy a meter Y quiero saber Si es Misión De este hombre Acabar con los gatos Del barrio Para Para que Dejen de protegerlo Si quieres Información Quieres conocer Nuestro plan Y nuestros Designios Acéptanos Yo tengo algún Sentimiento Hacia los gatos En esta situación Te molestan Te parecen Criaturas muy Molestas Y muy Caóticas Y muy Inconvenientes Y cuando Ahora mismo No están maullando Porque no hay gatos Aquí Pero Pero cuando Hablan sobre los gatos Te da la sensación De que Son molestos Son Son interferencias Para poder Escuchar bien La voz Estas cosas Hablan de orden Y los gatos Hablaban de caos Le dije Una pregunta Sí, dime Como persona Que ha estado Dentro de esta movida Y ahora está fuera Recuerdo algo De las intenciones De todo esto De algo Que Diga Ahora que estoy fuera Es como Esto es Peligroso Lo que recuerdas Lo que sientes Es Que Esta Cosa Esta entidad Tiene que ver Con las estrellas No es De este mundo Y sus intenciones Es Lo que ya os ha dicho No os ha mentido Quieren el orden Quieren la paz Quieren la tranquilidad Quieren que todo funcione Como tiene que funcionar Que las cosas Sean seguras Que estén claras Me acerco a Sara Te quedan gambas Me quedan gambas Si no vais a aceptar Deberíais marcharos Me queda alguna gamba Que se cayó De la bolsa Pero Dos o tres Una poca cosa Vale El suelo empieza a vibrar Profesor Profesor Si Si Soy yo el profesor Se le ocurre Se le ocurre Alguna forma De hacer explotar Este sitio Saco la magnum La apunto al cielo Y disparo Tiene un montón De retroceso Me hago daño En la cabeza Joder Esta pistola Dios Suena Dios Como tira Efectivamente Has disparado Hacia el cielo Joder El suelo Sigue temblando La niebla Parece que empieza A espesar Ok Vámonos ¿Qué tal? Sería buena opción Profesor 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 Sí Esta puerta ¿Cómo se sella Para siempre? ¿Por qué has sacado a Cortés? Déjalo ahí dentro No A cerrar esta puerta Para siempre Probablemente Tengo un hechizo De sellado Entre mis apuntes Déjame mirar Un momento Oh sí Perfecto De acuerdo Necesitamos para este hechizo De sellado Cemento De hecho De hecho ¿Recuerdas? La plana Una pistola De silicona caliente Por ejemplo También Al menos Tres programas De vericomanía Que va a ser difícil Tres programas Esto te lo hace El vasco en uno Cuando Ser Timothy Cuando eras Cuando eras Un joven estudiante En la universidad En Oxford Tenías 19 años Y todavía un poco de acné Pasabas muchas noches En la biblioteca Mientras tus compañeros Iban de fiesta Y se emborrachaban Tú te encerrabas En la biblioteca En la zona De los textos Un poco más Secretos Ahí es donde leíste Por primera vez Sobre las manos De la gloria Y de hecho Leíste Te fascinó Su historia Comenzaste a investigar Bastante sobre ellas Y leíste un par De tomos apócrifos De lo que hice Sí Un par de tomos apócrifos En los que Estudiosos De la edad media Teorizaban Que quizá Los poderes De abrir puertas De la mano De la gloria Se podrían revertir Con ciertos Encantamientos ¿Estás dispuesto A probarlo? Pásame la mano Del muerto La vela Y voy a sacar El aceite Oye Que bueno La aceite Que bueno El yarbequina La española Esto Que no que he dicho Del bueno Coño Vale 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 Primera prensa ¿No? Pero es en frío Esto va a ser complicado Voy a sacar Voy a sacar El orégano fresco Joder Esto Son especias No ha dado sucio nunca Es la primera vez El botecito está Todavía está No creo en ellas Pero El orégano He escuchado Me voy a sacar El órgano fresco Sí El musical Tengo entero uno En la mochila No Voy a empezar De acuerdo No Mini Patris Sí Me sé Sí Necesito que hagas Una T-Pose Ahí Quieto Y Para imitar La Cruz de Jesucristo Existe el movimiento De ayudar Por eso estoy viendo Una T-Pose De verdad Para que tenga La forma De la Cruz de Jesucristo Necesito que tomes La Cruz de Jesucristo Eso tiene que estar bien Me cedo un cigarro Me lo pongo en la boca Sí Cojo un vaso Por ahí Pongo un cubata De algún modo Y me lo pongo en la otra mano ¿Me recuerdas A un disco De un grupo Que escuché una vez Cuando llegué al baile? Pero se denuncian El único Jesucristo Que acepto Con el cigarro Perfecto Bien El poder de Cristo Cerrará esta Este portal A la otra dimensión Todos sabemos Que Sí, tira para ayudar ¿Por qué le tenemos Que pedir ayuda Al de arriba? ¿No podemos pedir Ayuda a mi padre? Porque el de abajo Suele pedir almas No siempre No, a veces son órganos Lo que pide Pero no tengo No me he traído Los Higaditos de pollo No me los he traído Para hacer este hechizo Ocho Ocho Le concedo más una A su tirada Pero me expongo Un peligro Problema Esto va a ir bien Vale Con el cubato Y el cigarro Por favor Espero que Cano Esté viendo esto Yo creo que no Cano ya tiene que estar En este momento En que ya no encuentra Cosas graciosas Que hace Porque se les estamos Dando hechas Se me apaga Se me apaga Sí, no Por el poder de Cristo Ciérrate ahora Portal inmundo Sométete a la voluntad De nuestro señor Aquí en la tierra No mini patris Aceite de oliva Virgen extra Por todo Y orégano El orégano Profesor Bien de orégano No, no El orégano va sobre ti Empiezo a echar Orégano Ahora vuelvo Ahora vuelves a Ahora vuelves a pizza Pizza Cabrón Que me dejaste Me partiste Con el aliento Que tiene Es un poco Pan de ajo Pan de ajo Pan de ajo Que tiro Tiro Usar magia Lo que te dé Sí, por favor Es a la altura Lo que sea Con más uno Sí Cinco No Cuando Cuando No 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 Va a ser con mi padre Dile que vas de mi parte Que todo será más fácil Vale Vale Que te he sucionado Un porqué ¿Por qué me dejaste Zulian? ¿Por qué me dejaste? Dios Qué horror O te causa Uno de daño La magia O causa Otro efecto Colateral No Atácame con lo más original Que se te ocurra No A ti te da otra cosa A ti te da otra cosa Costa colateral Yo aquí he venido A jugar Y a no perder Un montón de vida Tira Tira cualquier movida Chunguísima Leticia Ok Intentas cerrar la puerta ¿Vale? Pero La llama De la De la vela De la mano De la gloria Empieza a arder Muchísimo La La grasa De la vela La grasa De la vela Se derrite Te cae Con el brazo ¿Vale? Sueltas ¿Vale? La mano cae En el interior De De la Habitación De la puerta De la habitación Ups Y el portal se cierra Eh ¿Vale? Pero no antes De que Un zarcillo De una Especie de niebla azul Salga La puerta La puerta se está cerrando De acuerdo Un zarcillo De niebla azul Sale Se enrosca en el pie De olivio Y le tira Empieza a traerse Adentro No estoy No 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 Olivio no estaba afuera Con todos Yo he dicho que me iba A buscar a Malón Te ibas a buscar a Malone Yo me iba a donde Malone hace rato Pues entonces a Sara, que supongo que es quien estará también cerca de Mientras tanto Estabais todos tan despistados viendo como hacíais el ritual que no os habéis dado cuenta de que nuestro colega Cortés se ha soltado las bridas y en el momento en que la puerta empieza a cerrarse Sully se te tira encima Oh mierda, mierda, mierda Y te empieza a golpear Vale No, no, o sea él está encima tuyo, golpeándote y Sara está arrastrándola el zarcillo a bastante velocidad y la puerta parece que está a punto de cerrar Leigh, coge a Sara Y yo salto sobre Cortés Voy corriendo para agarrar a Sara para que no se meta por la puerta Sara repita Del barco de chanquete no nos moverán Del barco de chanquete no nos moverán Hechizo de inmovilidad Vamos a decir que que Blake está intentando ayudar a Sara ¿Vale? O sea, que vas a tener un más uno en la tirada ¿Te parece si ella saca la tirada de ayudar? Voy Tienes que tirar frío ¿Vale? Es a temple Cool Sí, cool A ver si no la liamos también A ver 9 Vale Le he dado un más uno Espero que te hayas marcado la experiencia Ser Timothy Estoy ahora mismo al máximo de experiencia Pues márcate un punto de experiencia O sea, un punto de avances y vuelves a comenzar Vale ¿Yo tiro algo? Sí, ahora te irá a usar magia Con un más uno Con un más uno No falles ¿Vale? O fallas Por favor Yo estoy fumando un cigarrito de la risa con Malone en tu jugueta No, no, no No estás haciéndolo No, no Te ofrece uno y dices que no No, no, no En absoluto No, no, no No puede ser No puede ser Ah, vale Espera Ha sacado un 6 y un 4 Estos son 10 más 12 Vale ¿Por qué puede ser? Sin ningún problema Esto es un mega más 12 más 12 más O sea, creo que ha sacado un 13 Mi 0 Este está mal sumado Tienes un 6 un 4 un 2 y un 1 ¿Vale? O sea, eso es un 13 Si tocas encima del 0 El número que sale está mal Ah Vale, vale Vale, vale Vale, gracias Perdón Nada Eh No, no O sea, te clavas en el suelo Con Con No sabes si es porque además Blake también está encima tuyo apoyada agarrándose a una de las esquinas para Y el tentáculo tira de tu pierna De hecho notas como casi un pequeño crujido ¿Vale? Pero finalmente se desenrosca de ti y sale disparado hacia el interior y la puerta se cierra Mientras tanto Cortés te está pegando tremenda golpisa Te ha Intentar agarrarle otra vez la cabeza El de momento Ya te ha hecho uno de daño A ver, te está golpeando El primero que te lo has comido Te ha Sal Nota sangre en la boca Sabor de la sangre Escupo rápidamente Intento agarrarle la cara Intento hacer otra vez mi ataque Pero para eso ahora sí que tengo que conseguir atacar ¿No? Correcto Liarse a golpes Seis Uno Siete Voy a salir a fumar Os sigo escuchando por Siete Siete ¿Tú estabas intentando ayudarle a ser Timothy a...? Yo lo de hecho lo que voy a hacer es sacar la daga y clavársela en la espalda Vale O sea, vais a hacer dos ataques distintos Vale Con un siete le puedes Le hago los dos puntos de daño a él Le haces los dos puntos de daño a él Vale Sin problema Pero él Te golpea O sea, te empieza a asfixiar ¿Vale? Está bastante débil Está bastante cansado pero te encaja el cuello con las manos ¿Vale? Y empieza a apretar y empiezas a quedarte sin aire y a notar cómo se te nubla la visión ¿Recibo daño como tal? ¿Recibes daño? ¿Recibes uno? Ser Timothy ¿Para tirar ataque con qué es? Cuando tienes no hace un ataque Es con con chonquismo Si no me equivoco Si encefes en un polván Movimiento o liarse a golpes lo tiene todo Vale Pues en ese caso vamos a tirar Dos Madre mía Dos Vale Te acercas a él con la con la daga pero ¿Le has clavado alguna vez una daga a alguien? No No, no, no Sullivan está sufriendo está a punto de tú crees que de morir porque se está poniendo un poco azul y está manoteando intentando liberarse y no puede y estás asustado por él pero es que tampoco le has clavado nunca un arma a nadie entonces dudas en el último momento te tropiezas ¿Vale? no solo te cortas con tu propia daga y te haces uno de daño ¿Vale? Sino que Un momento déjame confirmar una cosa un segundo Exploto Explotas en confeti Las tiradas de hoy No sé qué está pasando no sé qué estáis haciendo No sé qué estáis haciendo Yo tengo días que tiro todo bien y días que tiro todo mal esto es así Bueno pero te va a pasar la experiencia hoy dos veces Es uno por top y otro por fallar ya son dos más este paso hoy estoy farmeando Creo que he ganado algo yo por eso también Porque he tirado He tirado duro Te tropiezas ¿Vale? Te caes sobre tu propia daga te haces uno de daño y te vas pierdes el aire ¿Vale? No vas a poder actuar tan rápidamente como quizá te gustaría Vale Estás tirado al lado junto a Sullivan viendo como este pavo gigantesco muy pálido con la piel casi grisácea y los mismos rastros negros en las venas que le estaban subiendo por los brazos a Sullivan ¿Vale? En todo el rostro está intentando asfixiar a tu amigo pero tú no puedes hacer nada Vale yo como ya Sara está a salvo voy corriendo y igual me abalanzo con mucha fuerza como de lado para empujar a Cortés lateralmente para que suelte a Sullivan exacto como que me lanzo de lado Yo creo que en este como se está desencanzando vale Sullivan ¿Tú estás perdiendo el aire? Claro Estás a punto de quedarte Lo está asfixiando y lo quiero quitar de golpe Vale pues venga tira tú No vamos a hacer un movimiento por cada turno porque digamos que el movimiento de atacar es un poco el global de lo que estáis haciendo ¿Vale? Toma Menos mal Yo estoy tirando así yo lo menos que he sacado un 9 Sí, sí, sí En el WhatsApp Por si te interesa Te he pasado 20 euros por Google por PayPal para Para que me mantengas con vida porque al mismo al que va a Mario igual Resolve esto y luego ya Sí, sí, sí Ok Blake te lanzas encima de de Cortés le pegas un empujón ¿Vale? Con este con este 12 ¿Qué quieres hacer? ¿Qué es lo que quieres hacer? ¿Le quieres apartar? ¿Quieres intentar neutralizarle? ¿Quieres acabar con él? ¿Con tu entrenamiento crees que podrías? Yo podría Pero no sé si quieres aplicar fuerza letal hacia este señor o quieres simplemente acabar con la amenaza apartarle detenerle No, ahora lo quiero matar Vale Quiero matarlo Quiero matarlo porque ya ya he visto que no vamos a poder sacar de él ninguna información no vamos a conseguir nada y lo quiero matar porque si tenía una misión con respecto a los gatos o lo que fuera lo quería matar lo quiero matar Ok pues saltas sobre él le apartas de de Sullivan que empieza a recuperar el aliento y básicamente lo que haces es le partes el cuello Estaba muy perjudicado el señor estaba muy débil apenas se resiste a ti y no es la primera vez que matas a alguien también es cierto que hacía mucho tiempo que no lo hacías y te te embarca una sensación un poco extraña no te gusta tampoco que te hayan visto sus compañeros no es algo que que esperabas que tuvieran que ver el tercer día de trabajo pero creo que tenía que hacerlo para protegerlos Correcto Sir Timothy tienes las manos llenas de sangre y a tu lado Zulio está intentando recuperar el aire Zulio va que estás me aparto de él estoy bien se está perdiendo mucha sangre este señor vale voy saco el botiquín de primeros auxilios de la mochila ¿dónde tiene la herida? ¿dónde se ha...? en la sangre en la sangre en algún lugar de la sangre yo me levanto y me miro me miro si estoy bien lo único que tienes es que te te asalta bueno tienes un diente un poco flojo igual deberías ir más carraspera todavía el cuello lo tienes bastante bastante jodido la verdad Hola soy Zulio al levantarte pones la mano sobre un paro tres de gotas de sangre que de ser Timothy que había en el suelo empiezo a salir humo desde la palma de mi mano un pañuelo un pañuelo agua algo por favor Iván sin dónde va a parar me va a atravesar dame algo por favor limpia hay una está la típica fuente de agua de estas de botellas de botellas meto la mano debajo es por lo de la sangre de un virgen y yo me siento mal porque me han visto matar a un tío o sea con lo que estamos viendo de su vida nunca dejo este gracioso profesor tenéis la puerta cerrada sin sin que se vea donde estaba realmente habéis perdido la mano de la gloria tenéis un cadáver en el suelo Malón está fumando porros si el jefe está de paseo esto esto ha sido extremadamente traumático ya no hablemos nunca más de ello Blake te está vendando un poco el costado donde te has rozado con la daga al tropezarte y caer sobre ella no es una herida muy profunda es bastante dolorosa eso sí ahora toma tómate estas pastillas que son buenas para el dolor lo que haga falta ahora mismo le doy ahí bien de calmantes para el dolor de guerra tampoco tampoco no 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 para 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 yo a partir del cuarto gramo de ibuprofano cuando estoy bien tenéis un cadáver me voy a apartar de ellos un poco mientras va a tener conexión al cadáver como para dejar que los vean y sin que nadie me vea me voy a mirar la mano voy a concentrar y voy a hacer fuerza y las heridas se van a empezar a cerrar y la muela se empieza a colocar en su sitio otra vez correcto tengo que hacer una tirada me curro un punto de daño y estabilizo las heridas las tenías estabas inestable ya si fuera inestable lo quitaría pero no vale perfecto ok ¿qué queréis hacer? voy a voy a salir voy a salir fuera un momento quédate quédate con ellos voy a avisar voy a avisar al jefe y voy a salir ahí dentro fuera jefe no vale tenemos tenemos un código un código negro ¿eso qué significa? que se ha muerto alguien joder hemos tenido que matar a Cortés Malón se asoma y dice ok me podéis haber avisado pero tenías después de todo esto Malón recuerda esto porque solo lo voy a decir ahora mismo en este preciso momento y nunca más tenías razón y no lo volverás a oír y no me lo volverás a oír decir nunca especialmente a partir del lunes siguiente ves como Malón coge un Kleenex un poco sucio y se seca las lágrimas jamás pensé que esto fuera a pasar y Frank nunca lo sabrá nunca lo sabrá no jefe tenemos un cadáver heridos deberíamos llamar a la agencia hasta arriba esto habría que portarlo nadie lo tiene que saber pero hemos cerrado el portal equipo de limpieza hemos perdido la mano de Gloria en el proceso pero hemos cerrado el portal hemos cerrado el portal se ha cerrado o hemos sellado el portal voy a mirar voy a mirar Sara estás bien como para echar un vistazo a las fuerzas mágicas arcanas de este lugar no has tenido la sensación de que tu hechizo funcionara pues yo digo voy a ir a mirar en plan estoy fiéndome lo justo has sacado dos eso es constante hoy es constante solo hay fallos solo hay dos ponerme en situación por favor el portal se ha cerrado con la mano dentro te has quedado no solo tirada le han roto le han roto Blake el cuello a Cortés correcto Mon tiene problemas con la sangre ya está pero se ha recuperado Zuli está bien sí estoy guay él solo sí él solo dale sigo mal ok y qué qué queremos hacer mirar a ver si la puerta está a ver si hemos conseguido cerrar esto hemos evitado para siempre esta amenaza o o en cuanto nos bañamos se volverá a abrir con una música luminosa de fondo a mí que me parece la muerte del hombrecillo este cuando has salido y te has ido a la furgoneta con Malone lo has hecho un poco porque no querías involucrarte en esto poco a poco perdón un momentito poco a poco sientes como si la voz que te hablaba fuera más un recuerdo que una sensación de urgencia como era como era antes vale la calma y la paz que sentías al estar en el interior y mientras estabas charlando con Malone al entrar y ver el cadáver de Cortés la sangre en el suelo tus compañeros empiezas a sentir un desasosiego muy leve todavía por debajo de esa capa de tranquilidad pero como un zumbido que no cesa intentas no sé si intentas tocar de nuevo la sensación esa de calma de paz pero si lo intentaras como si intentaras concentrarte y acceder a ella está ahí pero se está desvaneciendo ok vale estoy un poco a la expectativa estoy como un poco no voy a decir aturdido pero estoy un poco intentando entender la situación sin saber muy bien la balanza hacia que el lado está yendo yo mientras los expertos en magia miran la puerta me gustaría empezar a revisar mesas papeles buscar la caja fuerte de este tío o su aviario o lo que sea que tiene algo que explique que coño está pasando quizás sin mucho problema no encuentras nada no parece que él llevará más que registros de las capturas de los gatos también hay registros de los gatos que salían las jaulas que quedaban vacías para poderlos llenar con otros hay una buena cantidad como he dicho antes no hay registros de adopciones en los últimos dos tres meses era meticuloso pero no daba información no necesitaba explayarse o dejar por escrito nada más que recogida de hoy siete gatos celdas bueno jaulas no 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 yo ya sé que voy a hacer con la puerta vale yo vine a ayudarte con ello básicamente vale el el señor al que hemos matado tiene algún corte está sangrando de alguna parte o algo no porque en realidad todos los ataques que le ha hecho Sully han sido vale lo voy a hacer lo voy a coger de la mano le voy a hacer un corte en un dedo voy a dibujar un corazón en la puerta y voy a poner una S dentro vale y luego voy a voy a soltarlo y voy a decir y si te vuelvo a ver pintar un corazón de tita en la pared te voy a dar una paliza por haber escrito mi nombre dentro y el efecto que tiene esto no es de que se selle la puerta es que si alguien intenta salir por la puerta se lleva una hostia y vuelve para dentro vale vale venga ok vale ahora tira uno ya está ya está exactamente porque yo todavía estoy en cuatro de experiencia también cuatro que privilegio como yo que solo estoy en dos bueno un éxito parcial vale vale que glitch quieres el efecto puede ser débil de corta duración causar daño tener algún efecto colateral llamar la atención que suene fuerte sí que llame la atención vale que la hostia se oiga en todo el barrio una onda sónica sí sí eso es lo que hay una onda sónica bastante potente los cristales del edificio se rompen vale se caen explotan en mil pedazos pero Sara hasta ahora hasta ahora has espantado los gatos con luz y con sonido ¿se te ocurre alguna otra forma más de hacer que nuestros literales únicos posibles aliados en esta ciudad se alejen cuanto más posible de nosotros? estoy haciendo lo que puedo Sullivan no sé ve tú a comprar gambas tú tienes una boca que se abre y un montón de tentáculos ahí dentro y casi te mueres ahogado o sea ¿cómo? ¿cómo? ¿cómo se abre? nada jefe bueno ¿qué hacemos con el muerto? llamarlo tendremos que hablar tendré que llamar a los esto habrá que levantar el cadáver un juez tiene que venir utilizamos jueces seguro somos una agencia secreta somos una agencia estamos por encima de la ley la agencia no tiene su propio sistema para esto tenemos que tenemos que llamar jefe a un escuadrón táctico holístico de limpieza sobre la eso la verdad que esa primera vez que me enfrento a algo así voy a llamar es el escuadrón táctico holístico especial de limpieza EZEL 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 lo peor es que yo estoy pensando que la segunda H de EZOS es claramente horny después de esta sesión estaba ahí todo este tiempo y no lo había volvido un escuadrón táctico holístico horny de operaciones sobrenaturales es correcto voy a llamar voy a salir fuera y voy a llamar a alguien en la agencia a ver si me dicen que puedo hacer bueno tú nunca has tenido que que llamar por este caso por este tema pero sabes los procesos que tienes que seguir llamas a la central marcas los numeritos de la centralita que te indica si desea si han cometido un crimen que tiene que ser encubierto marque el 3 hay que reconocer que es vieja el 3 diga Omar que es crimen he dicho crimen crimen le pasamos con contabilidad están todos ocupados ahora un momento un par de minutos de espera con una musiquita muy alegre te contestaba un teleprinador departamento de limpieza dígame tenemos un problema de limpieza ¿cuál es el número de expediente del caso? sí ese me lo sé fe guión 745 22 7 9 4 3 ha dicho 7 9 4 3 ¿verdad? sí vale aquí lo tengo pi olivio es usted número de identificación por favor número de identificación jk lm 7 4 2 5 tu número de identificación tiene un montón de letras ¿por qué el mío no tiene eso? bueno claro yo no soy de país señor nos puede aquí tenemos sí marcada su ubicación déjame un momento porque no sé si en este tipo de operación tenemos las garantías de limpieza no estaba previsto no se había apartado el presupuesto porque era literalmente responder a unas quejas de unos vecinos por unos gatos ¿se trata de unos gatos? entonces hay que recoger no no es de una de alguien con forma humanoide una criatura sobrenatural un ah ah también nos gustaría que se le pudiese hacer la autopsia que 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 quiero consultar una cosa con un supervisor no cuelgue no cuelgue por favor su llamada es muy importante para nosotros te voy a poner la musiquita no parece que cojas el teléfono nunca de música pues si no va a haber problema le podemos enviar un departamento un servicio de limpieza necesitan transporte para poder abandonar la escena no transporte tenemos no hay problema correcto se trasladan por sus propias medios supongo tendremos es que es la primera vez no sé cómo funciona exactamente tiene que seguir protocolo pero en este caso deberá acudir a la sexta planta para poder hablar con su supervisor y hacer el debriefing del caso pero el caso no está cerrado todavía esto solo es un muerto preliminar vale en este caso tendrán que venir igualmente entiendo para poder informar supongo que tendremos que hacer ¿tenemos testigos civiles? no nadie que no sea del equipo no no testigos pero tenemos que hablar con la novia del literal muerto pero no es testigo pero no es testigo pero le va a echar de mento pero hemos hablado hemos hablado ella ella con ella nosotros dos hace un rato y ahora está muerto y desaparecido hay posibilidad de que otro cuerpo humanoide haya sido testigo también uy lo que pensaba que iba a decir hay posibilidad de que dentro de un cuarto de hora haya otro pasándose un momentito por la pastelería y encargamos dos servicios de limpieza pensaba que iba a ir ahí pensaba que iba a ir yo estaba súper dentro estaba preparando la pistola sí no se preocupe vamos a ver borrado de pruebas y rastro de las tareas de los agentes retirada de cuerpo ok me dice que no han terminado la misión entonces no es correcto ya eh tome nota por favor de la referencia para poder pasar su profesor x guión 44 7392 si vuelvo a llamar tengo que dar este código no se lo es importante en el informe definitivo de cierre del expediente vale en la en la casilla 52 barra h perfecto vale vale gracias si conozco de algo diego y conozco de algo diego lo ha apuntado en serio lo ha apuntado lo ha apuntado todo claro que lo ha apuntado esto es importante eh olivio tú a medida que hablas por teléfono vale y que estás siguiendo estos protocolos que en tu cabeza los has repasado muchísimo pero que en realidad nunca habías tenido que aplicar vas notando como la sensación como esta presión externa esta calma va desapareciendo estás nervioso por por tener que enfrentarte a hablar con tu nuevo jefe por tener que llamar a un departamento que no habías llamado nunca por tomar bien los datos que te están dando y no equivocarte y no cagarla al tener que rellenar los informes vuelves a tener esa sensación de nuevo de no saber muy bien que estás haciendo pero tirar adelante igualmente porque es lo que se supone que tienes que hacer pues igual no es tan mala esta sensación igual tenían razón pero no se lo voy a decir muchas gracias por los datos abandonen la escena en cuanto puedan para que el departamento de limpieza pueda atender y ya nos encargamos nosotros a partir de aquí muchas gracias muchas gracias a vosotros adiós que pase un buen día y te cuelga casi mejor nos vamos tenemos que mirar un momento si esto sigue funcionando o si sucede durante varios días pero deberíamos monitorizar la zona y investigar sobre estas ¿tiene Blake una cámara espía que podamos colocar? eso estaba pensando yo claro puedo dejar una cámara instalada dentro queremos abrir otra vez esa puerta no, no, no queremos ver si se abre si se abre perfecto vale, vale entendido perdón 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 coja como parte de las cosas que tiene que decir además como es un edificio como es un edificio bastante nuevo tiene el típico falso techo como de placas que se pueden levantar un poquito y puedes colocarla de manera que enfoca hacia la puerta pero que a menos que alguien levante las placas del techo no se va a ver no, broma se llama techo técnico techo técnico techo táctico techo táctico vale este que tiene los agujeritos vale o sea la colocas de forma que tú ves que estás en la sincronizo con el reloj y queréis hacer algo más aquí mientras el cara verde el pobre Mauricio Cortés está tirado en el suelo con la cabeza torcida en un ángulo un poco extraño creo que tenemos que replegarnos al lo único que voy a hacer es poner poner la mano en la pared en plan a ver si noto alguna sensación rara al otro lado o si hay alguna sensación extraña ten cuidado con el corazón no, no toco no toco si no no sientes nada extraño y no hagas formas así como de S no, además una S empieza a ser peligroso estás un poco agotada Sara pero si quieres puedo pillar un gato y nos lo llevamos y hablas con un lugo en casa yo prefiero que no sea la fuerza no, no, no me llevo bien con los animales vale si alguno se quiere venir con nosotros sería fantástico voy a buscar un gato alguno que no hayas turbo reventado con una onda sónica que no he turbo reventado ningún gato ya verás luego si hay vísceras no sé ya verás como no cuando salís al callejón están todos los gatos turbo reventados Malón tiene el coche en marcha vale está encendido bueno que llevo aquí 10 minutos con el motor encendido por si acaso voy a salir corriendo y Sara te asomas un poco al otro lado del callejón vale y ves ves un puñado de gatos que os miran de lejos la gata gris anciana está la primera un poco más adelantada que los demás está muy muy recta con una pose muy regia vale te mira te da la sensación de que hace un gesto con la cabeza y se marcha todos los gatos la siguen vale vale voy a ir detrás de ella se han ido se han sentado por encima de los me ha hecho un gesto como de agradecimiento se habría corrido detrás de un montón de gatos que están huyendo estoy segura de que puedo ser más ágil que esos gatos en la ficción no soy alérgica en la ficción no soy alérgica ojalá ojalá no soy alérgica vamos a la oficina vamos a centrarnos y vamos a reorganizarnos y vamos a pensar a ver qué es lo que hay que hacer y sobre todo en todo esto hay que dejarlo blanco sobre negro negro sobre blanco como sea esto hay que escribirlo hay que hacer un montón de informes y hay que hacerlo todo bien y hay que comer que hay hambre puede usted ir llamando ya para que el señor no tengo teléfono móvil lo siento no uso de eso vale además el hombre se está desangrando yo creo que podemos tener un favor de esta vez de llamar igual nosotros hoy nos agradecería de hecho me voy a tumbar un ratito aquí a notar no duerma no se duerma incorpora que me morre otra vez profesor que me vuelvo a morrear no despierto despierto que yo tengo también la pechera para levantarte te roza un poco el cuello con el pulgar libre los ojos respire respire profesor me está costando confío en usted confiamos en usted me gusta que uses el plural en vez del singular porque me hace sentir menos inseguro sobre mis sentimientos bien lo ha hecho bien hoy tengo mis opiniones al respecto pero me voy a sentar que malito estoy las gambas ahora te va a querer comer profesor yo lo llamo y le pido lo que usted quiere no por favor que me esté entrando mi hambre de verdad vamos a saltar otra parte del menú porque todavía tengo que re-ecenar pero estamos ya en la oficina si si estáis en la furgoneta estáis volviendo olivio tú estabas querías decir algo que tengo soy médico también bueno médico que puedo curar a la gente no sé cómo estará el doctor yo tengo una pregunta las heridas se mantienen entre casos si te han hecho primeros auxilios entre 1 y 3 de herida se cura las inestables hay que ir a hacer reposo y hospital y movidas vale lo pregunto porque me hirieron en el caso de la anterior vez y no sé si lo tengo que mantener para esta ocasión no ya lo habrías recuperado vale estoy más o menos esto con unos días de no hacer absolutamente nada mortal creo que como nuevo olivio te revisa te pone bien también las las tal las vendas mira que te ajusto bien el gallumbo te pongo bien los pantalones te pongo bien la cabeza y digamos que me gustaría hablar comúnmente con olivio si no le importa el informe si pudiera omitir los testimonios de mis compañeros que recibirá respecto a mi naturaleza sería algo que agradecería mucho ¿a qué te refieres? usted no estaba ¿no? no no estaba lo que pasa es que igual no estaba fijándose claro yo estaba bajo el influjo y además cuando lo ha cogido yo estaba detrás yo no le he visto desde atrás no he podido ver tampoco y luego cuando ha habido particularidades en mi trabajo que no le son ajenas a la agencia como tal pero que se ven con malos ojos cuando las utilizo en público ¿quieres que hagamos una cosa? cuando estén hechos los informes te dejo que los revises y si quieres que quitemos algo lo quitamos se lo agradecería pero tendrás que leerlos que es algo que es el que no te gusta y si y si me marca con un postforescente las partes relevantes te las vas a leer enteros yo los leo yo los leo gracias jefe si no te lo lees entero y se salta alguna parte yo lo leo muchas gracias perfecto sabía perfectamente que podía confiar en ti ya verás como te va a gustar leer los informes no creo te va a gustar muchísimo intentar otra vez mira casi igual hasta cambiamos a si lo escribes tú me parece mejor escribe tu el informe si quieres nos sentamos y lo escribimos entre tú y yo no no si lo escribo yo lo escribo yo jefe aparte que estoy apretando un poco de más esta venda no que luego lo tengo que revisar yo para la falta de fotografía no no va a tener emojis va a estar lleno de esos emojis y luego tengo que cambiarlo por palabras ¿sabe lo difícil que es sustituir el emoji de bueno hay que ir pasando las estrellitas van a ser estrellitas jefe no por favor no puedo pasar por ahí vamos hay que ir aprendiendo de todo que lo escriba y luego lo retocamos ¿vale? estoy tomando una decisión horrible esta es la peor idea pero que sea así vale empieza a escribir tú el informe vale odio mi vida me voy a empezar a escribir el informe ah pero ya hemos llegado sí digamos hemos llegado a vale antes de antes de que de que entremos por la puerta voy a coger a Sully de de la mano de un brazo y centrando que nosotros vamos a aprovechar vamos a a por la comida china y me lo voy a llevar al al callejón que da al al restaurante no me gusta esta interacción Sara lo voy a empujar contra la pared joder eres el primer que te empujan contra una pared ya le voy a coger del cuello de la camiseta y lo voy a bajar un poquito a mi altura ¿cómo te encuentras? pues todavía regular pero podría encontrarme peor la verdad ¿tú qué clase de criatura eres? nunca he conocido a ninguna criatura como tú no suelo no suelo contar las cosas gratis le voy a le voy a me voy a morrear le voy a problemático pero ok le voy a le das un beso no le devuelvo el beso es como la le cuento por la cara no deberías hacer eso niña no me llames niña no soy ninguna niña así que no sueles contarlo si nada cambia ¿qué quieres a cambio? padres ¿cuál es la historia? ¿eh? tus padres ¿cuál es la historia? pues mis padres a mis padres los mataron por tenerme a mí y no sé quién les mató ¿y por qué hablas de Satanás como un amigo o un primo al que hace tiempo que no ves? no 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 es un amigo o un primo exactamente no es que ¿a qué padres te refieres? o sea cuando hablas de mis padres mis padres los que me criaron fueron asesinados y por eso yo vivo con mis tíes y y y luego Satanás digamos que es Satan es es cercano es mi es mi padre padre es mi padre es mi padre este es el mejor día de mi vida ¿y cómo y cómo funciona eso? ¿eres como eres como el anticristo? no no eres una bruja normal tú naciste y eras como soy hija de Satanás y no tengo uñas ni garras ni nada no exactamente es que soy hija de Satanás y de una humana entonces y además estoy bautizada así así que ¿duele eso? no que yo recuerde así que digamos que a mi padre le encantaría que yo fuese únicamente un ser sobrenatural de la oscuridad pero no tenemos pequeñas diferencias mi padre y yo algunas veces nos va a meter un un lío que tengas diferencias con Satanás no necesariamente no necesariamente mientras toda esta movida no sea cosa suya y no lo parece no no nos estamos metiendo en su terreno de hecho si le conseguimos almas el encantado así deberías relajar un poco lo de los asesinatos lo de quemar cuerpos y cosas un poco por mezclar por mezclarte con los demás creo que creo que destaca ahí el mensaje es que lo complicáis mucho todo porque tanto papeleo y tanto las cosas son complicadas cuando se trata de matar gente en este mundo Sara lo tienes que entender pero si solamente se trasladan de este mundo a otro mundo ya 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 pero hay una hay un proceso burocrático vale hay solo eso hay una movida vale vamos a hacer una cosa yo me dejo aconsejar por vosotros sobre lo que hacer con los cadáveres y sobre cuando matar a alguien si antes o más tarde o no matarlo y y tú me cuentas qué criatura yo no no soy una criatura como tal Sara no soy nada que haya existido antes yo yo tampoco choque a sus cinco nació humano hijo de un humano y una humana y todo fue normal y me metí en la agencia y empecé a trabajar con gente como tú con usuarios de la magia y también soldados como la atendiente O'Neill y y frikis como el profesor y el caso es que un día estábamos en una misión contra una criatura esa criatura sí que tiene más o menos nombre hay culturas en las que se llama cuarina los indios lo llaman yakshini los japoneses kitsune eres un kitsune soy esa criatura esa cosa era un sucubo una sirena o alguna interpretación folclórica era un bicho muy feo no era como en los cuentos era ya no no suele ser como en los cuentos el caso es que me hirió de muerte el brujo que iba con nosotros en aquel momento tomó una decisión y cogió lo que quedaba de mi cuerpo y lo que quedaba de esa criatura e hizo una cosa nueva y eso soy yo no me gusta el término es un poco ofensivo quimera ¿por qué? porque solo tengo una cabeza literalmente no soy una quimera la quimera es otra cosa entera la quimera es exactamente lo que tú eres eres no es más es más como es más como ¿sabes cuando estás haciendo una tortilla de patatas y la cagas y al final acabas haciendo un revuelto? sí soy yo con el agravante de que no ni siquiera recuerdo cómo me llamaba antes esencialmente aquel día volví a nocer ¿y te gustaría saber quién eras antes? me gustaría descubrir cuántos años dura este cuerpo si lo lleno de comida china cocaína y con suerte alguna bala no estás muy contento entonces con tu nueva naturaleza estar estar contento es una cosa de humanos Sara bueno esa es tu opinión yo estoy viviendo perdóname por cómo te he abordado pensaba que ha sido ligeramente sexy no eres súper gay ¿verdad? no 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 eres súper mayor ¿verdad? técnicamente tengo 10 años ¿qué? vale y contando los anteriores años claro no lo sabes ¡ay! ¿quién sabe? vale bueno no te atraigo me atrae casi todo Sara no te ofendas no 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 me ofenda en absoluto un poco mullido sí no deberías acercarte a mí ni tampoco a mi sofá porque trato los objetos como mujeres así que ¿cómo tratas a las mujeres? a las mujeres como mujeres y a los objetos también como mujeres ah por lo pero esa es la verdad esto me divierte ir a una sala y encontrarme en una sala infinita que el suelo es un espejo y hay unas voces chungas que me encandilan a los mortales y luego me morreo con un mortal y se pilla de mí y malón 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 me hace muchísima gracia malón lo es todo malón es todo porque nada importa en realidad y él lo sabe y tampoco importan tus compañeros o tus amigos si es que tienes alguno he visto mucha gente pasar por aquí dentro de seis meses no estaréis ninguno vale pues si durante esos seis meses estás interesado en ¿eh? ¿eh? ¿qué vas a decir tú? es en tener en hablar amistad ah sí sí eso sí sí yo hablo contigo sí compartir tus preocupaciones abrir los sentimientos sí 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 cuento contigo cuento contigo Sara perfecto muchas gracias rollitos ¿sabes lo que pasa? de primavera de primavera ah de primavera no sí eso es lo que me apetece sí vamos vamos sí vamos a por rollitos sí no del otro ya no yo también he tenido suficiente por un día sí ok tengo un poco de profesor todavía no tienes no tienes oh sí sí que lo tienes ¿qué? y mientras Sara y Zulibán hacia el restaurante para recoger el pedido habitual vamos a dejarlo por hoy y ay madre con la hemos dejado ahí el marrón básicamente básicamente hemos pasado olímpicamente y lo hemos dejado allí cerrado o sea no te voy a volver a morder no creo una entidad cósmica que quiere el orden universal no creo que nos moleste más qué guay qué pena qué pena qué te pasa Diego ya podría existir de verdad eso sobre todo ahora la entidad cósmica ultra la entidad cósmica que te quita sí la gente con mascarilla realmente fascista sí sí pero útil ahora útil eso decía Anakin luego mira cómo acabó le damos las bienvenidas a la gente de todas gamers que estamos terminando ya por aquí estamos justo terminando pero bueno que se quedan todos los capítulos borrados nos queremos nos queremos un montón nos queremos un montón en particular le quiero mandar besitos a la dire y a la secret os quiero y nada nos vemos prontito creo a todos gamers y los de besito crítico y como en principio este misterio lo vamos a dar por cerrado habéis conseguido casi todo en principio lo vamos a dejar así la no sé si os ha quedado más o menos claro lo que ocurría creo que más o menos no la entidad sobrenatural quiere la paz los gatos son caóticos el el señor lo descubrió entrenó a los gatos para que cuidasen del que de que reinase cierto caos en el barrio para que no se lo comience yo entiendo que querían la paz por medio de estas cosas suelen ser así te traigo la paz pero te quito el libre albedrío el libre albedrío efectivamente claro entonces eso el señor convirtió a los gatos en guardián a diego no le importaría diego serio a diego no a olivio no y cuando eras a diego no le importaría los aliens son de de o de hacían lo mismo y tú igual de su lado exactamente mira el fangor mira el fangor se tiró también quería la paz de hecho cuando ha hablado específicamente a estas tres personas a olivio a blake y a ser timothy porque he tomado yo la decisión de que eran los más alineados con los ideales que estaba promoviendo esta entidad no era porque vosotros fuerais humanos y el resto no si malo no hubiera entrado en la sala yo creo que hubiera salido rebotado hacia afuera ojo has recuerdo de mi entidad de caos espero que os lo hayáis pasado bien espero que os haya gustado muy bien ha sido genial muchísimas gracias habéis tenido un poco de mala suerte con los dados quizás no ha costado ha costado habéis rascado ahí todo lo que habéis podido pero incluso con las vicias ha sido muy maravilloso precisamente la cagas más mejor que era y prometo que me esforzaré en mejorar está siendo maravilloso está siendo genial chat por favor decidle a Edithia como Edithia lo está haciendo por favor decíselo muchas gracias por estar todas aquí muchas gracias por hacernos reír y por acompañarnos muy guay mira mira solo hay cariño solo hay amor para ti nada más maravillosa rima te han dicho alguien nuevo un placer tenerte por aquí su primer día que ha estado súper bien es hasta la gente nueva ya está esto es así Edithia lo aceptas aceptas el amor el orden ha sido increíblemente genial Anwar es una diosa King Kisame a mí me flipa esta guardiana por cierto que mañana si os aburrís a las 9 y media la hora habitual de Éxito Crítico estaremos probablemente unos cuantos por aquí haciendo superhéroes para Icons un juego descatalogadísimo cuyo autor está apoyándonos para que podamos jugarlo en Éxito Crítico en Exclusiva y vamos a ver que sale mañana y no está como loco no puede con su vida felizamente queréis verlo ser una persona feliz feliz y feliz es verdad además llevo literalmente tres semanas siendo profundamente miserable va a ser el primer momento bueno en 2021 está sonriendo de verdad está sonriendo por fuera pero por dentro el corazón le está estoy llorando estoy llorando si va a ser hermoso para él vendremos a acompañarle buenas noches a todos que tengáis un muchas gracias una noche perfecta y nada hasta mañana chao 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 chao